¿Cuánto retraso tienes? Ya empezamos. Espera, hola queridos seguidores. Primero le contesto una pregunta. Son más o menos 20 segundos de retraso en este streaming a lo que ve la gente. Ahora sí, como saben, tenemos a el ingeniero gamer y por eso voy a quitar mi tierra porque eso no les interesa. Yo las muestro casi siempre. Ahora sí, pues, preséntate para los que no te conocen. Dame un segundo porque me veo todo borroso. Sí, está bien. Es un problema que siempre tengo. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Gracias por la invitación al físico que lava trastes. El tan popular físico que lava trastes. Déjalo así para que se mantenga el... Déjalo así para que se mantenga el... Es el misterio, ¿no? Es el misterio. ¿Quién es el ingeniero gamer? Nadie lo sabe. De hecho, les digo siempre que me pasa eso, les digo que cuando... Pasa eso, así es como veo sin lentes. Si quieres... ¿Tu cámara es 1080? Sí, sí, sí. Este, si tienes problemas te puede ayudar a conseguir una con patrocinios o algo así. Digo, por si te interesa. Está interesante eso. Me gusta la idea. Este, bueno, pues gente, ya saben quién es este... Ya está arreglado, ¿eh? Ya saben quién es este sujeto. Es el ingeniero gamer. ¿Cómo lo conocí? Cuando estábamos jugando con el físico gamer y todo ese crossover de streamers pequeñitos de ciencia, pues ahí me lo topé y dije, ah, este vato es bien chido, no como el güey que roba mis memes, que omitiré su nombre. Así, aquí está. Y va a contestar preguntas o de lo que hace, y nos va a decir que estudia, si le da la gana o si no le da la gana, pues no les importa porque es huida. Así que, ¿qué nos tienes que decir antes de que te pregunten cosas? Pues nada, ahorita me dedico yo... Bueno, mi nombre no lo he dicho todavía, nadie lo conoce. Entonces, por si me lo llegan a preguntar, ya saben, esa pregunta no la voy a contestar. Pero fuera de eso, soy ingeniero mecatrónico. Acabo de terminar la ingeniería hace relativamente poco. Me acabo de titular a inicios de este año, en enero. Y dentro de lo que cabe, pues no he ejercido aún mi ingeniería. Tengo una historia de eso, tal vez se vaya planteando a lo largo de la plática, ¿verdad? Pero me dedico a dar clases, soy maestro, soy docente. Desde hace unos prácticamente seis años que doy clases de manera informal, recientemente de manera formal dentro del sistema, pero es lo que he estado haciendo ahorita en estas fechas. Y aparte los directos también. Yo también doy clases de manera informal y directos. ¿Qué onda? Solo que yo no hago nada de gaming. No, hombre, ya falta. No, la verdad no me gusta mucho eso. Y ya están ustedes dos, que ya. Ahora sí, que si alguien se lo merece, pues son tú y el físico gamer. Este, saludos a la banda de La Ciencia de los Memes y a la página El Nombre Largote, que también llegaron de ahí. O sea, de ahí viene el tráfico. ¿De dónde? ¿Me escuchas? ¿De La Ciencia de los Memes? Ajá, y de la página El Nombre Largote original. No, pues saludos a los dos que vienen de esas páginas. Ah, que de hecho, ya te había dicho, ¿no? Pero igual lo vuelvo a repetir. En mis tiempos de universitario que venía yo, dije, no, hombre, Los Memes de la Ciencia de los Memes. Están bien chilos, como dicen por allá, ¿no? En otros lados. Están muy buenos, ¿eh? Todavía me acuerdo. Ah, ¿será que también le robé los memes? Yo creo que igual y jala, ¿no? No, muy buenos memes, pero yo creo que gracias a ti me aventé unas buenas risas en la uni. Malos de Bob Esponja. De La Ciencia de los Memes no todos son míos. Yo siempre les digo que soy el que más publicaba, o sea, como el 90, no es cierto, como el 80%, pero hubo memes que eran de otros de mis compas y también pegaron mucho. Hay uno de Bob Esponja, su vieja confiable que es la chonera, que la hizo un amigo mío y hasta se lo robó el wherever tomorrow en su momento. O sea, sí me acuerdo, a la página llegaron como 50 mil personas cuando salió ese meme. Entonces, sí, definitivamente creo que La Ciencia de los Memes ha sido algo interesante en el internet. Muchos de los que rondan por ahí son de la página y pues como no tienen marca de agua, por eso se reconocen. Sí, ya sé. ¿Por qué? Pregunta para ti, yo no sé si puedo hacer preguntas. Sí, sí, obviamente. ¿Nunca se les dio por poner marca de agua? Porque siempre tenías inquietos, ¿por qué nunca le ponían marca de agua a sus memes? Bueno, esa fue más cuestión mía. Sí me dijeron varios, ponle marca de agua a los memes. La primera objeción es que, la neta, yo no disfruto los memes con marca de agua. Yo decía, no manches, es un meme, no una propiedad intelectual. Y son para hacer reír y todo ese pedo y compartirlos. Así que por ese lado no hubo pedos. Aunque sí me empute las veces que ya saben qué página me robaba los memes. Porque tardaba tres minutos en robármelos. O sea, yo entiendo que los compartan, pero tres minutos es un robo descarado. Pero la parte más importante, creo, es que yo hacía todos los memes desde mi teléfono. Entonces, pues, meterle una marca de agua es como que da flojera. Te entiendo, te entiendo. Entonces, por eso. Ahora yo, una pregunta. Si quieres, vamos de una a una. Vale, vale. ¿Cuándo empezaste a ser ingeniero gamer? Porque veo que tu página es chiquita, pero tiene bastante alcance. Sí, la página la empecé. La historia es larga, pero bajo esa página la empecé en mayo de este año. De hecho, te digo, o sea, me titulé. Obviamente no me podía llamar ingeniero gamer si no era ingeniero todavía, ¿verdad? Entonces, me titulé en enero. ¿Pusieron que no soy físico? No, no. Bueno, ya hay cada quien, ¿no? Pero me titulé en enero y estaba sin qué hacer. Luego pasó lo de la pandemia y yo estaba trabajando. Y, pues, resulta que se dieron varias cosas. Entre eso pude conseguir un equipo de cómputo, un buen internet y todo eso. Y, pues, la comencé en mayo de este año prácticamente. El proyecto no empezó aquí. De hecho, tengo muchas historias atrás de eso. Pero ahorita, respondiendo a esa pregunta, empezó en mayo. Pero la idea, pues, ya lleva mucho más tiempo todavía. Realmente es algo que tiene años, años. Pero, pues, ya sabes que luego los recursos no dan para esas cosas, ¿no? Sí, sí. Yo sé cómo empecé. O sea, ahorita tengo un micrófono ya más o menos sencillo. ¿Qué más? Tengo ya dos webcams, una cámara de acción y no sé qué más que hago para los videos que no hubieran sido posibles sin la página. Cuando empecé, solo era una laptop pintera y mis ganas de hacer cosas. Lo importante, lo más importante lo tenías por lo menos. Sí. La compu, no es cierto. Este compu también lava trastes. ¿Lavas trastes? Sí, lavo trastes, pero no los hago en directo porque a mí no me queda tan bien como al físico. No manches, y yo los lavo bien lentos por estarles contestando las preguntas. Algo que podría ser yo creo que en 20 minutos tardo como una hora y media a veces. Es que tiene su chiste, tiene su chiste. Luego me dicen a mí, oye, es que explicas bien lento. Oye, es que haces esto así, ¿por qué lees los comentarios? No hagas eso. Es que hay que interactuar con la gente. Si no, pues, ¿cuál es el chiste de estar ahí? Es que comentas mejor para eso, grabas un video y pues lo subes, ¿no? Y ahí queda todo hecho. A ver, ah, bueno, ¿tienes alguna pregunta? Te digo una y una si quieres. Una y una. A ver, pregunta. Por ahí escuché, pero no sé si es cierto. ¿Eres de fondo de bikini? No, pero sí soy de Veracruz. ¿Sí eres de Veracruz? Es que escuché, creo que escuché en un directo tuyo. No, es extraño. Yo nací en el Estado de México, viví en Veracruz varios años y otra vez volví a vivir en el Estado de México. ¿Has visto como la digivolución cuando pasan a la segunda evolución, pero luego retroceden? Pues eso me pasó a mí. Entonces, ando en el Estado de México. Tal vez no se note mi acento porque la mayoría de los seguidores son del Estado de México y no se dan cuenta que tienen un acento bien cagado, pero como todos vivimos aquí, pues nadie se los dice. A mí luego me dicen que tengo acento chilango. ¿Tú qué opinas? Sí, se oye un poco chilango. De hecho, se debería oír más chilango el del físico gamer por donde vive, pero a ese güey no se le nota. Bueno, eso opino yo. Luego me sorprende porque dicen, eres del DF del Estado, ¿de dónde eres? Digo, no, yo soy de San Luis. Tú tienes acento chilango acá. Cantadito, ¿no? Y así, había engañado toda mi vida. Lo que pasa es que cuando escuchas a alguien de Veracruz tienes idea de que suena como el costeño. O alguien de Chiapas que habla como huacandés, pero alguien de San Luis Potosí como que no está muy en nuestras cabezas. Ándale. Exactamente, yo creo que es eso, porque ¿a quién conoces San Luis Potosí? A nadie, yo creo. No, yo a nadie. Igual, y luego si son, luego pasa que luego hay gente famosa de aquí y dice que es de otros lados, para evitar decir que son de aquí. Mucha gente. Entonces, ni sabes, luego los que son de aquí ni sabes que son de aquí porque dicen, no, es que yo soy de Estados Unidos o de país del Monterrey o no sea, de esos lugares, ¿no? De primer mundo. A ver, ¿qué más? Este, Mario Sánchez dice que viene de tu, de tu canal, bueno, tu página. ¿Qué onda, Mario? ¿Cómo andas? Ahí está, a ver. Cristian dice, para los de, para el largo de la relatividad. Ok, saludos. A ver, ¿no tienen preguntas para ahí? Ah, esta, ¿tú qué respondes? Ok, ¿cuál pregunta? A ver, déjala checo porque estoy viendo otra cosa. Ya la vi. Ah, pero también van a ver nosotros los guapos. Ah, o sea, ¿de aquí en el directo? Estabas haciendo un directo. No, manches, es que no sé si viste ese directo. Sí, 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 que acabó viendo, acabaron viendo películas de... Ah, películas de Bollywood. De Bollywood, ¿no? De Bollywood. Es que estuvo loco, él tenía la intención de hablar de la delta de Dirac y terminamos viendo nosotros los guapos, pero ese video ha sido el más exitoso de mi canal. No manches. Tuvo, creo, casi 3.000 visitas. De YouTube, ¿verdad? Cuando lo recibiste. Ah, sí, perdón, en el canal de YouTube y en la resubida. Cuando estábamos aquí solo había como 20 personas. Ya veo, ya veo, espérame. Déjame ver si puedo arreglar mi cámara, en lo que ahí respondo es una pregunta. Ok, va, déjame buscar alguna pregunta. Dice que lo queremos por ser chilango de Veracruz. De Veracruz. Expliquen cómo funciona el fluido no-neutoniano. ¿Tú sabes de eso? Como tal, como tal, lo vi hace un buen, cuando di mi explicación en secundaria, porque se lo checaba en secundaria, pues ya no me acuerdo. O sea, sé que es el fluido no-neutoniano. Pero, a ver, déjalo, busco rápido la definición. Yo lo que tengo, eso sí, chicos. Yo me acuerdo, bueno, yo me acuerdo de los fluidos no-neutonianos que ahora sí que son los que parten la presión y eso por todo el medio. Pero la verdad no lo sé, estoy igual que el ingeniero gamer, gente. Yo lo vi en secundaria y solo por el experimento de la maicena. O sea, así que digas que lleve materia de maicena en la universidad, pues la neta no. Nunca vi mucho de fluidos más que lo de Bernoulli y un poquito de cosillas más avanzadas, pero nunca de eso. Puro Reynolds. Aquí dice que un fluido no-neutoniano es aquel fluido cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica. Como resultado, un fluido no-neutoniano no tiene valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de un fluido neutoniano. Pues sí, o sea, que se va a comportar como la maicena con agua. Iván te dice, saludos al ingeniero gamer, que te aprecia mucho y que has crecido un montón. Muchas gracias a todos, chicos, los que vienen de parte de la página. Los mandé desde hace rato, dije, hoy sí los voy a mandar, porque si no, luego va a pasar lo mismo que la última vez. No, no, porque luego también yo, luego yo también dije, ay, hoy tocaba, ¿verdad? Y ya se me andaba olvidando, ya se me andaba olvidando, literal. Más porque hoy no tenía trabajo. Bueno, hoy sí trabajé, pero fue un día raro. No sé si te acuerdas tú que cuando ibas a la escuela había días en los que había suspensión de clases porque los maestros hacían junta. Bueno, hoy es de esos días. Ah, porque soy maestro, por si no saben, por ahí. Soy maestro de secundaria ahorita. Y entonces nos tocó juntarnos ahorita. Ya ni me acordaba que tenía que venir ahorita. Y dije, no, hombre, por fin algo chido en día. Esto es lo que va a despertar mi día para que valga la pena. ¿Y tú a qué hora haces los streamings? Porque de hecho yo nunca he visto eso, solo de repente me topo y ya está. Mira, normalmente he variado mucho desde mayo. Porque empecé en mayo, te digo. Y pues en aquellos tiempos no tenía hora, ¿no? Definida. Solamente, de hecho, había días en los que los hacía a la una de la mañana, a las doce, a las diez. Luego los hacía a las ocho. Entonces llegó un punto donde poco a poco fui estandarizando las horas. Por un tiempo los hice a las diez de la noche. Cuando eran vacaciones. Porque por esas fechas, allá por junio, finales de mayo o junio, pues ya ves que salimos de vacaciones, ¿no? Prácticamente todas las de verano. Y pues todos mis seguidores se desvelaban, ¿no? Era de que empezaba a las diez, once y acababa a las dos o tres o cuatro de la mañana todos los días. Y pues había un montón de gente ahí viéndome, ¿no? Pero ya ahorita con esto de que regresamos a clases de un bajón muy feo y tuve que bajar un poquito las horas. La bajé a las nueve de la noche. Ahorita he tenido unos días muy ocupados. Y a veces no puedo empezar a esa hora. Y aparte como incorporé las clases, porque bueno, muchos no saben. Yo creo que los que ya tienen rato conociéndome, sí. Y yo antes nada más jugaba, o sea, no daba asesorías. Así como el físico, nada más jugaba y platicaba de lo que me preguntaran de la carrera o de las materias o ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues yo eran tres horas seguidas de juego y pues cortaba, ¿no? Pero ahorita ya es más complicado porque tengo que llenar el estándar del tiempo de clases y el tiempo de juego. Y ahorita es donde estoy checando muy bien lo de las horas. Más porque unos me dicen, es que empieza más temprano porque yo soy de Perú, o yo soy de Colombia, o yo soy de acá. Y para la hora que empiezas ya son las doce o las dos. De hecho, creo que los de uno de un chico me dijo, ¿eran aquí las diez? Y ya dice, acá son las dos de la mañana. Y yo así de, no manches, ¿qué onda con tu horario? Porque pues entiende, ¿no? Para él es muy tarde. Era de Chile, entonces. Sí, creo que sí. Era de para allá abajo, para allá abajo. Y le dije, es que sí lo quiero bajar a los horarios, me encantaría hacerlos más temprano. Pero luego llego, hago los tremenos temprano y me dicen, oye, es que no, es que a los más tarde, porque más temprano todavía estoy en clases. Y yo así como de que, entonces no sé a quién hacerle caso, ¿no? Y por eso ahorita estoy a las nueve, para no moverle tanto, porque ya sé en vacaciones y pues la gente se va a desvelar. Ya sé cómo es la gente. Entonces ahora streameé normalmente. Así es. A ver, primero que nada, dice Alan, yo creo que va para los dos, pero más para ti, ¿cómo surgió la idea de los streams? O sea, a todo esto, ¿por qué empezaste? O sea, ¿cuándo dijiste, quiero hacer stream? Sí, saluditos, Alan, porque ese es seguidor mío. Lo bueno de siempre leerlos es que te sabe los nombres ya. ¿No te pasa a ti? Sí. Sí, me sé varios de ellos. Sí, sí, sí. El chiste es que empezó el proyecto como ingeniero gamer, de hecho ya lo he dicho varias veces, por, pues lo voy a decir como es, ¿no? Por mercadeo, ¿no? Porque, pues el nombre pega, el nombre pega. Porque yo creo que por lo menos de la parte de los que les gustan los videojuegos y ese tipo de cosas, su mayor aspiración es ser reconocido por lo que les gusta, ¿no? Pues por jugar, o por ser bueno en un juego, o porque lo reconozcan por algo. Entonces, yo desde muy chico quería hacer algo así parecido. Y la historia es más larga, ya la he contado varias veces, ya ahorita si se da el tiempo la cuento. Pero el chiste es que cuando empezó lo de la pandemia, te digo que por cuestiones del, de hecho fue mucha, fue casi como el efecto mariposa, ¿no? Una cosa empieza con otra, ¿no? Yo sé que eso no es el efecto mariposa, ¿verdad? Pero, este, empezó con que yo empecé a armar mi computadora debido a que daba claves particulares y me pude comprar una computadora muy buena. Luego llegó lo del virus y luego llegó lo de las clases virtuales. Ya tenía mi compu, pero tenía un internet muy feo. Y yo quería hacer directos, pero, pues, no podía porque transmitía, pues, yo creo que tú te das cuenta, ¿no? Cuando tienes internet así como que llueve o algo así, cuando llueve y se te va la red y no puedes hacer nada, pues, así yo tenía mi internet. Y, pues, no podía, aunque tenía la computadora más buena que he tenido en mi vida, pero, pues, no podía hacer nada porque todo se veía lagueado así bien feo como en las claves virtuales, ¿no? Y llega la pandemia, pues, por necesidad tengo que pagar buen internet y, pues, ya tenía buen internet, una buena compu y dije, pues, lo voy a hacer. Pero empezó como mi página personal porque yo tengo unas páginas de memes también, pero son páginas bien muertas. Yo creo que, ¿qué onda, Jandro? ¿Cómo estás? Páginas bien muertas, este, que tienen como, no sé, bien poquitos seguidores, como 3.000 seguidores, pero tienen dos likes, o sea, no tienen nada. Entonces, ahí empecé a streamear, nadie me veía, nadie, nadie. Y un día, en un directo, dije, oye, ¿qué hago para que me vea la gente? Porque la neta sí me estaba aguitando muy foda, que nadie me veía. Llevaba como dos horas streameando un día. Ay, ¿cómo le hago, cómo le hago? Y estaba jugando. Y dije, ¿cómo le hago, cómo le hago? Y me acordé del físico porque, de hecho, él fue mi inspiración para el nombre. Porque yo, yo, yo te digo, yo hice la página en mayo, y yo al físico, yo lo ubiqué a él en diciembre del año pasado, porque en esos fechas de diciembre, a él lo compartían mucho en páginas de Halo y ese tipo de páginas como de videojuegos de Xbox. Y siempre me salía, y siempre me salía, y siempre me salía. Y yo decía, oye, qué chido, ¿no? Este vato, el físico gamer, así como que, se oye chido, ¿no? Y que te hable de esas cosas, ¿no? En ese momento no se me había ocurrido hacer algo parecido, pero ya cuando pasó eso que te digo que nadie me veía, dije, ¿y qué hago? ¿y qué hago? ¿y qué hago? Y dije, lo que debo de hacer es nombre llamativo, porque el nombre que tenía en mi página era bien X, bien random. Voy a poner, ¿cómo me pongo, cómo me pongo? Y de ahí dije, ¿el físico? A ver, voy a ser ingeniero, soy ingeniero ya. Ah, el ingeniero gamer, y ya de ahí lo puse, lo puse. Literalmente, todo eso lo saqué en un, estaba jugando, de hecho el directo está grabado en mi otra página, algún día lo voy a compartir. Estaba jugando en esa página, no tiene ni dos vistas. Y ahí dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Ay, me pongo. Y corté el directo, y en ese mismo rato me creé la página nueva, y volví a hacer otro directo. O sea, literalmente, venía de un directo de dos horas, donde nomás me había visto yo, durante dos horas. Me hice la nueva página, pero ahí el truco que tuve, o la mentalidad que tenía era que, pues, yo quería que me viera la gente, ¿no? Entonces, me hice la página, otra vez hice el directo, y compartí en grupos de matemáticas, grupos de ingeniería, grupos de ese tipo de cosas, ¿no? Porque, bueno, igual les llama la atención a las personas, y sí, pasé de tenerme a mí nada más, y a ese mismo día tener como a 10 personas. Y, pues, ya dices, ah, no, pues, 10 personas ya, en ese tiempo, es como que, ah, no te pases de lanza, tengo a 10 personas viéndome, ¿no? Y así, fui creciendo, y fui creciendo, y fui creciendo, muy poquito, hasta ahorita, que di como que un poquito más el levantón por lo de las clases y los cursos. Pero, pues, prácticamente así empezó, como una persona que quería jugar, prácticamente. Sí, no, es bien emocionante cuando estás empezando y llegan como 5 personas, y dices, ah, te sientes todo un exitoso de los streamings. De hecho, ahorita, por ejemplo, ah, perdón, ahorita ha habido más de 80 personas, lo cual, para una página de 5.000 seguidores es bastante, pero, pues, ya sabes todo lo que hay detrás, ¿no? Claro. Entonces, no, de verdad, se los agradecemos mucho, porque éramos simples personas hasta que empezamos a hacer este desmadre. Yo ni siquiera juego, y me ve la gente. De hecho, yo todavía soy simple persona, porque hasta, o sea, no tiene mucho. Yo cuando empecé, por ejemplo, también te pasó a ti, no, no ponía cámara, porque, por lo menos yo, por lo menos yo sí decían, es que no quiero que me vean, porque, porque no quiero así como que... ¿Memes y burlas? No, 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 memes y burlas, porque, de hecho, no me ha pasado, y los memes que me han hecho, la neta, sí me dan risa. Pero, pero más que nada por ese miedo como que a mezclar mis dos mundos, ¿no? Así como... Ah, sí, te entiendo completamente. Quieres vivir tu vida, y aparte hacer esto. Exactamente. De hecho, luego me dicen a mí, oye, Inge, ¿y por qué no le dices a tus alumnos que eres streamer? Oye, ¿y ya saben que eres streamer? Oye, ¿y ya te dijeron que sí eres streamer? Oye, ¿y cuándo les vas a decir? Y yo así como que, no, no les voy a decir, porque son cosas muy, muy, muy diferentes, y más en un ambiente de ese nivel educativo, porque, pues, son cosas que sí sacan luego de onda, ¿no? No, luego tengo varias enégetas de ese tipo, porque sí me da mucha risa luego lo que pasa por ahí en esos niveles. Entonces, ¿sabes qué pasa? No, esta es mi vida, y quiero defender lo que soy. Y la verdad, creo que por ahí es que empecé a mostrar mi cara y mi nombre. Recuerdo que la primera vez que mostré mi rostro, estaba yo grabando, creo, un calcetín, y les dije, si este calcetín llega a 150 visitas, les muestro mi cara. Y llegó a 150. Así que, lo empecé a hacer, y después de un tiempo, también descubrí que te desmonetizaban y te sancionaban si no mostrabas tu cara, así que ni moda, había que hacer uno que otro sacrificio. De hecho, ¿sabes qué pasa ahorita? ¿Con lo de la monetización? Sí, ahorita, no sé si han visto esos videos, es que no son, es que, es que también hay razones. O sea, hay razones por las que hacen eso. Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, o no sé si sepas, porque eso ya es de gente que está todo el día pegado a las redes sociales. Que yo soy uno de ellos. Que, pues, el algoritmo funciona de ciertas maneras, ¿no? Y te recomienda videos virales, ¿cierto? Videos que, y te recomienda más videos que publicaciones de memes. O sea, les sugerimos que veas esto. Y normalmente, no sé si te acuerdas que te salían esos videos de cosas muy impresionantes del mundo. Y cosas, este, que no te vas a creer, que no sé qué. Y salían literalmente puros videos copiados o robados de páginas de internet o de otra gente o así. Ese tipo de cosas bien robadas. Y eran compilaciones de 20 o 30 minutos de puras cosas que estás ahí pegado viéndolas. Bueno, entonces el chiste es que por eso el algoritmo funciona así. Porque quieren tumbar esas páginas porque están lucrando contenido de otras personas. Y, de hecho, pasa algo muy curioso. Porque, pues, obviamente, dices, pues, que reporten la página, ¿no? El problema es que ese es un negocio tan lucrativo que ya hay un montón de mafias y ese tipo de cosas o de personas malas, ¿verdad? Que se está robando páginas y roba páginas y roba páginas y roba páginas. No sé si te das cuenta o si sigues a alguna persona. Yo creo que también depende de la persona, ¿verdad? Que lo hackeen porque hay veces que sí es culpa de ellos, ¿verdad? Pero páginas de un millón de seguidores que subían contenido de una persona en específico. Tal vez, no sé, de maquillaje o de otra cosa. Y, de repente, dejaron de subir su contenido y ahora subían puros videos que con tendencia a ser virales, ¿no? Así como que, mira este video que no sé qué. Porque ya están bien hackeados. O sea, ya ni siquiera es de ellos la página. Ya se la robaron completamente. Entonces, sí es un problema muy grande que tiene ahorita la plataforma. Que, de hecho, yo quería hacer un video de eso. De que pasó lo de que me quedaron a mí lo del level up. Pero porque sí hay un montón de cosas que están pasando en la plataforma que sí están muy, muy, muy densas. Y una cosa que me da mucha risa es que ahorita, no sé si has dado... ¿Has visto esos videos que te digo? Así como que en algún momento te han salido en la plataforma. Sí, sí. Siempre me han salido. Bueno, no sé si te has dado cuenta que ahorita lo que tú dices sí es cierto. ¿Por qué? Porque dicen, es que, bueno, me robé el video. Pero ahora lo que hacen es que le ponen ahí arriba a la derecha una estampa de una cara de una persona. Que yo creo que ni siquiera son ellos. O sea, es un cualquier men ahí. Que, de hecho, siempre es el mismo vato. Siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Como si fuera una video reacción. O sea, allá están rompiendo el algoritmo. Porque dicen, es que yo estoy reaccionando a esta compilación de videos virales, ¿verdad? Me da mucha risa porque, a veces, la cara del men ni siquiera sale bien en el cuadro del video. O sea, sale toda bien recortada porque nada más es así. O sea, le ponen, lo estampan y pum, lo suben. Así como que... Porque te digo, sí está muy, 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 muy denso eso del contenido copiado o sin originalidad. De hecho, así le llaman así en la plataforma. Contenido sin originalidad. Que dicen, no, es que no es original. Pero, ¿cómo de que no? Pues no tiene cara. ¿Por qué? Pues es que hay un montón de contenido que se parece a eso, ¿no? Y por eso el algoritmo, pum, te lo tumba. Ah, sí. Pero, pues, ni modo. Facebook ya me perdió. Ya mis videos de divulgación. ¿Para cuándo la otra? ¿Para cuándo la otra? ¿Para cuándo la morada? Ay, no. Es que... No, no sé. No quiero mudarme tanto. Pasar de Facebook a YouTube fue un paso bien cañón. Porque en Facebook ya seiscientos mil seguidores en la ciencia de los memes. Treinta mil en la página del nombre Largote. Y así, ¿no? Y luego paso a YouTube y apenas tengo mil cuatrocientos ochenta en cinco meses. Entonces, ha sido un poquito complicado. Igual empecé a dar asesorías. Pero a diferencia de ustedes, yo no doy cursos. Yo doy los consejos que me hubiera gustado tener como estudiante. Y eso también ha hecho que despegue un poquito. Pero creo que ya no me mudaría de plataforma de nuevo. Porque, uy, ir al Facebook morado sería empezar de cero otra vez. De verdad, sí. Está complicado. Muy complicado, ¿eh? Y... Yo digo... Sí, te digo, está complicado. Más porque tú ya llevas una trayectoria de dos años. Y eso es lo difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, digo... Bueno, llevo desde mayo, ¿no? Podría empezar desde cero otra vez. Imagínate, si a mí me duele porque yo, la verdad, no empezaría desde cero, la verdad. Me duele porque... O sea, dices, es que vas a perder a toda la gente que ya te conoce, ¿no? Luego dicen, oye, pero pues te los puedes llevar a otra plataforma, ¿no? Pero, pues, uno sabe que no se van a ir todos. Hay gente que luego, por la misma situación del algoritmo, no sabe. Nunca se entera. Entonces, por eso luego sí dices, ah, no, hombre, pues ya valió, ¿no? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Pues yo digo que también te pases a YouTube. Ahí el grandioso YouTube borra los mazapones así directamente y no censura tanto, la verdad. Oye, ¿pero qué pasa cuando... Porque luego escucho que tienes por ahí muchas broncas con ellos, ¿no? Con ese tipo de personas. A ver, ¿cómo está eso? Ah, en realidad, o sea, siempre a todos los vatos que funo y todo eso, no es porque solo me caigan mal. Normalmente salen demasiados de esos después de que hago molestando a alguna advención. O sea, eso tiene una relación más que evidente. Total, salen muchos de ellos y, pues, ni modo, los elimino porque no aportan nada positivo. Y es que la gente cree que nada más me la paso molestando la pseudociencia, pero siempre que me meto con algún sector de ese tipo, también les mando un mensaje diciéndoles que si están dispuestos los oriento. Y lo que menos sabe la gente es que varios de ellos han aceptado hablar conmigo y, pues, creo que hay un terraplanista menos, tres consumidores de dióxido de cloro menos en el mundo y así, ¿no? Cada cosa con la que me he metido. Pero llegan estos vatos que a fuerzas quieren defender una idea equivocada. Y yo no tendría problemas con que expresen su opinión, pero esas opiniones son nocivas y cuestan vidas al año y por eso no las permito. Y normalmente están disfrazadas de seguidores que dicen que, oh, casi siempre hay detrás a alguien que le gusta vender dióxido de cloro, por ejemplo. Fuera de eso también llega a haber una, no sé, de la ingeniería y las ciencias. Hay personas de todo, personas chidas y personas que a huevo quieren presumir, que saben de lo que estudiaron. Y también eso no me agrada mucho. Todavía eso lo tolero más, pero cualquier vato pseudocientífico se va de mi página, porque definitivamente no tolero esas cosas. Digo, aunque estoy rodeado de eso, ¿no? Digo, vivimos en México. Claro, se entiende. Pero eso pasa. Sí, no, de todas formas, hay mucha gente. Creo que a mí no me interesa ya volver a tener 600 mil seguidores. Con la ciencia de los memes aprendí la lección. Bueno, puedes tener casi un millón y aún así los que más importan quizás es el 1%. O sea, los que de verdad escuchan lo que dices o los que de verdad tienen ideas para mejorar el mundo. Porque algo bien feo es que he hecho más divulgación a través de los memes que con videos así 100% divulgativos. Pero pues ni modo, así es nuestro país y hay que adaptarse a él. Sí, pero ya, ya, demasiado. Es que fíjate que la tendencia de la información es eso. Así. Sí. Rápido, rápido. ¿Qué pasa? Antes consumíamos contenido de una hora, de dos horas. Y ahorita estamos viendo, estamos, yo no, la verdad yo no lo uso, pero estamos viendo TikTok de cinco segundos, ¿no? Supongamos. Entonces, la tendencia es que todo se quiere rápido. De hecho, por eso te digo que luego me da risa. Me dio, me dio, no risa, yo sí acepto las críticas, ¿no? Pero luego así como, oye, es que explícalo más rápido, ¿no? Porque te estás tardando una hora en hacer un tema. ¿Por qué no lo resuelves ya y lo terminas, no? Y yo digo, pues es que al final del día a alguien le va a servir el método completo, ¿no? Toda la información le va a servir a alguien. Y realmente las personas que luego aprenden así con contenido corto o digerido, pues lo van a entender con lo complicado, con lo corto. Yo quiero pensar eso, ¿no? Eso es lo que tengo así como de mentalidad. Y sí, fíjate que aquí por lo menos la cultura del meme está muy ligada, por lo menos a los mexicanos, por lo menos. Y de ahí a Latinoamérica, pues ya se va expandiendo muchísimo más, ¿no? Porque pues al final de cuentas somos una sociedad, ¿no? Nos comunicamos de cierta manera. Y yo creo que está funcionando. Te digo, o sea, yo, por ejemplo, aprendí de que, a ver, por aquí tengo unos memes guardados de la ciencia de los memes. A ver, déjame, busco algunos. Sí, puedes compartir pantalla si gustas, ¿eh? Dame el cáncer. Sí, está bien, no te preocupes. Mientras aquí yo hablo, hago relleno más descarado que el de Naruto. Entre la saga de Chipuden y el final de los exámenes Shonen. ¿Ves anime? Entendí la referencia, pero no vi esa, no llegué hasta allá. No manches, te recomiendo un buen Naruto, güey. Sí, porque yo vi Naruto, pero solamente vi la, no sé hasta qué punto me quedé, pero vi como que yo creo que unos 100 capítulos de la original, la primera. Sí, por ejemplo, la neta te recomiendo el Chipuden, o sea, ya cuando está grandote, porque sí, sí es un buen anime, vale mucho la pena. O sea, creo que hasta deja enseñanzas así bien cañonas. Mira, bajo lo viejo, arriba el núcleo. Esta página está despegando recientemente, tal vez no la conoces, pero me agrada su contenido muy, y aparte no se lo roba. Como debe de ser. Sí, algo que hago, que por si la gente no lo sabe, es que si no se roban el contenido, los comparto. Ah, dime, dime. Sí, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Porque luego pasa, ¿verdad? Que uno escucha gente que dice, es que no me robes el contenido, ¿verdad? ¿Hasta qué punto tú crees que la información o el contenido no puede ser compartido de esa manera? Porque, por ejemplo, un meme viral es un meme viral porque se robó, se compartió, se llevó de un lugar a otro, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Entonces, ¿hasta qué punto pasa eso? Porque, por ejemplo, un screenshot de una persona de WhatsApp, ¿no? Eso no lo puedes replicar, a menos que hagas la misma conversación falsa con otra persona, ¿verdad? ¿Hasta qué punto tú crees que un meme puede ser robado, ¿verdad? De otra página y decir, bueno, aquí está, ríanse, disfrútenlo, ¿no? Hagan esto. Te lo pregunto porque, desde tu perspectiva, ¿no? Porque me interesa por lo mismo que dices. Es que a mí no me divierten los memes con marca de agua y nada de eso porque ahorita otra pregunta parecida, ¿no? O sea, ¿ah, ya acabó la pregunta? Sí, sí, o sea, ¿qué opinas? ¿Hasta qué punto? O literalmente ningún, o sea, todo debe ser original, todo, 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 todo. Hay un debate, yo creo que está bien un punto medio. Lo que decía, a mí no me molesta como tal que me roben los memes, o sea, ¿por qué? Porque a veces hago un meme, por ejemplo, de termodinámica, ¿no? De el güey, el güey de prepa que llegó al ser absoluto usando un vernier, por ejemplo. Voy a hacerlo al rato, alguien que me lo recuerde. Este, o sea, una idea así de tonta, generalmente lleva a la gente a investigar, digo, ya como es nuestra cultura y todo eso, y ya empiezan a aprender un poquito. Entonces, en ese sentido, no me importa realmente si me lo roban. Si llega más gente, significa que hay más gente que está dispuesta a aprender. Por un meme, sí, y es tonto, sí, pero aún así es ganas de aprender de alguna forma. Entonces, en ese sentido está bien. Y lo que se me hace raro, o sea, para gente que somos de ciencias e ingeniería, pues es que sabes que es de alguien más y lo puedes compartir, igual va a tener un buen alcance, pero no, prefieres robarte y ponerle tu marca de agua. Eso creo que ni siquiera, sé que suena tonto, pero al menos creo que alguien que es un científico no debería tener ideas similares. Pero, vamos, es un meme y está bien. Y si sabes que va a llegar a más gente, entonces yo estoy de acuerdo al menos con mis memes. Pero como decía, el vato de memes de ciencias e ingeniería siempre lo saco como mame, pero en realidad sí ha hablado con él. Y él rara vez se los robó. En realidad, sus seguidores iban, veían el meme, lo descargaban y le decían, ah, mira este meme, y ese güey los compartía. Pues no hay fuentes bibliográficas para los memes. Entonces, por eso es que compartía muchos de mis memes. Y sí ha habido gente que sí se los roba así, directo. Pero la verdad es que si llegan a más gente, yo estoy bien con eso. Y las marcas de agua, la verdad es que no sirven para nada. Yo he visto marcas de agua y me dan mucho menos ganas de entrar a la página. Si hay un meme es porque te vas a divertir, porque te quieres reír, no porque quieres ver la propiedad intelectual de un vato detrás de la computadora. Así que yo creo que no hay problema con que se los roben, pero sí con que les pongan marcas de agua. O sea, es eso. Luego a mí me pasa eso, porque me pasó algo parecido. Y que de hecho, en global lo que diste al final, ¿no? Luego te pasan un meme que dices, es que esto está chulísimo, ¿no? Es el mejor meme que he visto el día de hoy, ¿no? Pero pues ni modo de que le tomes screenshot ahí a donde te lo mandó en el perfil y que los voy a decir, miren, aquí está el meme que me mandó esta persona y que dice que lo descargó desde acá, ¿verdad? O sea, no se puede compartir directamente desde ahí, ¿verdad? Y pues uno lo que le va a decir es eso, ¿no? Pues bueno, lo reposteas, ¿no? Como Facebook no te da esa opción, pues lo reposteas. Me pasó algo muy curioso así, que compartí un meme que me pasó un chico, que era el de... decía... o sea, algo bien tonto, que era un meme así que estaba muy gracioso hace como 3, 4 meses, ya ni daba tanta gracia. El de Malcolm, ¿has visto Malcolm? Sí, sí, sí. Bueno, que cuando van a pescar al yate y que dicen, llevamos tanto tiempo encerrados que hasta... No, macho, ese meme es mío. Ese es tuyo. Pero llegó un vato, llegó un vato y me comentó ahí, me dijo que ellos que me habían apoyado, que me habían apoyado compartiendo mi contenido, todo eso, ¿verdad? Y cómo les podía haber hecho de hasta borrarle su marca de agua. Y yo así de... pues es que me lo pasaron así, yo... Pues yo así lo reposteé, ¿no? O sea, no es culpa mía de que así viniera, ¿verdad? Igual, si te molesta, me disculpo y lo borro, ¿verdad? Y ya después nada más borraron su comentario, de hecho borraron... No sé si porque... o sea, ni siquiera dijeron nada, nada más lo borraron como para no dejar evidencia o no sé. Y pues dije, bueno, pues lo borraron, pues voy a borrar el meme, ¿no? No pasa nada. Pero, o sea, realmente llega ese punto, ¿no? De que la gente es como que, ah, eso es mío, dámelo. ¿Por qué lo pones tú? Y yo así como que, es que no sabía, ¿no? O sea, me lo pasaron. Realmente no voy a saber de quién es porque ni siquiera... O sea, realmente no sabía la marca de agua, ¿eh? Hasta que me dijo ahí de reojo, vi una marca y dije, ah, sí es esa página, ya vi. Pero ahorita que dices tú, ese es mío. No, es que yo me acuerdo, estaba yo justamente aquí haciendo un streaming y mientras estaba viendo algo en la pantalla, me puse a hacerlo en mi teléfono. No creí que volvieras a ver de ese meme. Te voy a contar una cosa curiosa. Te pongo una pregunta para que vean el crossover épico. De los memes, o sea, yo he hecho un chingo y hasta me llegan a mí como si fueran nuevos. Hasta me los mandan. Y no hay problema con eso. Pero una vez también platiqué algo parecido con el físico gamer. Y yo le dije, o sea, yo no tengo pedos y todo eso. Total que como a las dos horas publicó un meme que yo había hecho como dos años atrás. Eso fue muy loquísimo. O sea, yo sé que... De por sí, yo, si él quiere todos mis memes, que se los lleve. Lo que hace es genial. Pero sorprendió mucho la ironía de estar discutiendo sobre el tema que luego, luego aparecieron meme míos de hace mucho tiempo. Miren, vean este crossover épico. El físico gamer, la página del nombre, el largote al ingeniero gamer. Que si te has quemado con un cautín al intentar agarrarlo. No, no me he quemado con un cautín. Pero yo tengo un compañero que le pasó eso, pero no porque no supiera usarlo. Sino por accidente. Estaba, creo que en su casa, trabajando con su cautín. Y lo tenía, ya ves que luego he hecho unos stands así como para ponerlos. Bueno, no sé si conozcas cómo se usan. Bueno, ahí pones el cautín. Y no sé cómo le pasó, pero que se le zafó. Pero él no se dio cuenta. Hasta que de repente como que empezó a oler como a chamuscado, como a carnitas. Y que va viendo. Y realmente el cautín ya se le estaba hundiendo aquí en esta parte del brazo, de la mano. O sea, se le estaba cayendo. Poquito a poquito iba bajando. Iba bajando, bajando. Y que lo quita. Y no, pues le sacó toda la piel ahí toda pegada al cautín. Y sí tuvo como, pues yo creo que un año ahí la marca del... No, pues no sé cuánto. Ya no lo he visto. Pero sí está muy feo eso de los... De los... ¿Cómo se llama? De los cautines y tan peligrosos. A mí no que me ha tocado. Gracias a... Gracias a que no he necesitado pasar. O sea, es que ya sabes que yo antes usaba cautines de pistola. No sé si los has visto esos. No, pues sí. Una gran diferencia. No, sí. Y yo, o sea, yo me imaginaba que nos ibas a decir algo así como de... Estaba puesto en la mesa y lo pasé rozando. ¿No cree que nos ibas a contar una historia de alguien que se estaba cauterizando a sí mismo? Prácticamente se estaba haciendo una cauterización ahí. Nada, es que no tenía ninguna idea. No, hombre, sí. Y te digo, por ahí a mí que anda el físico, saluditos. Sí te zumbaron los oídos ahorita que estás hablando de su... De su historia. Dice que, ¿qué opinas de los terraplanistas y la gente vibrante? ¿Tú vibras en frecuencias con el universo? ¿O eres geminista? Yo vibro alto. Soy capricornio también. Soy capricornio, chicos. Soy una persona tímida. No, no sé qué hace un capricornio. Siempre se me olvida. Luego, luego, de más me pregunto, pero siempre se me acabo olvidando, ¿no? ¿Pero si eres capricornio? Sí, sí, soy capricornio. Dice Víctor que si pi es igual a tres. No, chicos. Recuerden que es pi igual a cuatro. Acuérdense que el redondeo va para arriba. ¿Le ves cara de vaca esférica o qué? Para que veas. Es que sí me lo enseñaron en un meme. Decía que pi era igual a cuatro. Ah, yo también lo he visto. Está bien chido. Sí, lo tengo que ver así. Pero, ¿de qué está? Ah, sí, no. ¿Qué opinas de los terraplanistas? Ah, sí, sí. Que, pues, la evidencia está ahí, ¿no? Entonces, al final de cuentas, hay gente que habla por hablar y hay gente que habla porque no tiene el conocimiento, ¿no? Realmente yo creo que más bien yo me enfoco no tanto en el término de lo que piensan, sino en que el por qué lo piensan, ¿no? Lo piensan por desconocimiento, lo piensan por que lo tienen implantado en el cerebro y no se lo van a sacar nunca, ¿no? Y no nada más va ese tema. De hecho, va a muchas cosas, ¿no? Porque esos son el tipo de personas que no le puedes debatir o no le puedes dar de un tema porque se te van directo contra ti, ¿no? Y, de hecho, yo creo que eso es lo que me da miedo a alguien de llegar a hacer porque yo cuando entro en un debate, la neta, este... No he entrado en tantos debates, pero me da miedo entrar uno porque no sé cómo voy a reaccionar con esas personas. La verdad. Yo algo que he aprendido, o sea, la gente conoce más mi faceta agresiva contra la gente vibrante, pero es importante diferenciar a las personas. Creo que todo mundo alguna vez en su infancia se le cruzó la idea de que la Tierra era plana porque no veía la curvatura. Lógico, ¿no? Y ya tu capacidad... Bueno, tú... Tú te defines si eres de las personas que deciden ir más allá y entender por qué la gente dice que es esférica o de plano quedarte con tus ideas. O sea, o eres un necio o eres una persona curiosa ante el mundo, creo. Que de hecho es... ¿Cómo era? Geoide, ¿no? Geoide, sí. O sea... Sí, porque luego le dices no, no es esférica porque no se puede. Pues sí, pero si te vas a eso tampoco es plana. Sí, sí, sí. Claro, claro. Claro, claro. No, sí te entiendo. O sea, al final de cuentas depende realmente de la... de la intención de la persona, ¿no? Sí. Porque nunca le vas a sacar de su zona de confort si se quiere quedar ahí la persona, ¿no? Oye, ¿has visto el meme de un tipo que dice pruebas de que la tierra es plana? La tierra tal vez no es plana. La tierra no es plana. Estaba equivocado. Definitivamente la tierra no es plana. Bueno, no es un meme. Yo encontré su canal hace dos días y sí es un vato australiano que se echó media hora diciendo yo me equivoqué, era un necio. Lo dice en inglés por eso es australiano. Pero ahí está la diferencia, ¿no? O sea, puedes defender tus ideas pero también defiéndelas con argumentos, no solo lo que dijo el Rix con Luisito Comunica. Sí me enteré de ese mame. No vi el podcast, porque la verdad no vería ese podcast. No sé. No tengo tiempo. Pero sí me enteré. O sea, yo tengo la cualidad, no sé si es un don o es una maldición, ¿verdad? Como dice el meme. Pero tengo la cualidad de enterarme de cosas aunque no los vea. O sea, luego me entero por pláticas o porque me cuentan o por algo. No sé, siempre acabo sabiendo los mames del momento de cosas que no me sirven para nada en mi vida. Como esa, ¿no? Al final, ¿en qué acabó esa historia? ¿Se la exculparon? No pasó nada o que eso ya no me enteré. No, pues el señor sí se disculpó en buena onda diciendo, o sea, sí, ya hice pruebas, es esférica. O sea, no se quedó solo con las ideas. Él mismo hizo experimentos. Entonces, la verdad lo admiro. El del podcast. Ah, el Rix del podcast. Sí, sí. No, ese no está perdido. Él está perdido y lucra con eso. Ya sabes, cuando alguien gana lana, peor que cambie de opinión. Ay, pero... Ay, yo también. Yo me enteré porque me lo mandaron un buen, o sea, justo en esos días saqué algo del terraplanismo y por eso. Yo tampoco creo que tenga la paciente, no lo vi completo. Y luego también te robaron esa información, ¿no, creo? ¿O no te robaron nada? No, no me acuerdo. Mira, mientras hay información, está bien. Digo... Para informar, para algo bueno, ¿no? Quiero pensar. Sí, la verdad, sí. Bueno, me toca una pregunta, una pregunta, una pregunta. Dime. Primeras impresiones. Porque, bueno, yo puedo decir que ya te... Bueno, a ti no te conocía porque quién será el vato que está atrás de esa página tan chida, ¿no? O sea, los nombres que se avientan están bien chidos. Pero... Primeras impresiones, ¿no? Así como de que dices... Es mamón este vato. Yo creo que la neta no la de armar. Yo creo que nada más es por fraude porque luego me llegaban a decir no, para mí que no eres ingeniero. O sea, mis primeras... Cuando te conocí. Ajá, sí, sí, sí. Ah, bueno, a ver. Primero, conocí al físico gamer. Lo voy a contar de rápido. Sí, sí, sí. Ajá. La ciencia de los memes existía y se hizo popular por memes, novelas de Bob Esponja y ya, ¿no? Varios años después, como cuatro, tres y medio, un vato ahí se pone loco con los fotones y yo le respondo, pero en realidad estábamos en la misma sintonía, en la misma frecuencia. Ese vato era el físico gamer. Después me enteré porque lo quise ayudar en su página y después me enteré que ese perfil era el físico gamer y todo salió chido y lo conocí. Y justo cuando empecé a ver los streamings del físico gamer me apareció por ahí el ingeniero gamer y dije, ah, cabrón, esto no es normal. ¿Qué pedo? Es un multiverso, chicos. No, espérate. Espérate, espérate. Ya hay una doctora gamer. Ah, ah, no, ah. Ya hay una doctora gamer. Ya he visto, pero nunca he visto nada de ella. Bueno, entonces, como ya sabía que el físico gamer existía desde antes, pues dije, ay, como que este cuate se copió de él y hasta ahí me quedé. Nunca vi tus streamings ni nada. Simplemente seguí con el físico gamer hasta que llegó el tiempo en el que nos invitó a todos. Y cuando nos invitó eras el primero que estaba ahí cuando hicimos como que la junta previa. Pero, desde luego, ahí se notó que eras un vato así buena onda. O sea, estabas bromeando, estabas en buen plan. Dije, no manches, lo juzgué mal. Y digo, pues nunca dije nada al respecto, pero ya de ahí te conocí, luego vi tus streamings y, pues, dije, ok, se parece al físico gamer, pero después de un tiempo entendí que te habías inspirado en él y al final de cuentas, aunque sí hubiera sido así una copia descarada, de todas formas, se cumplió un buen objetivo que era promover la ciencia, la ingeniería y todas estas cosas, ¿no? O sea, sobre todo cuando los dos hicieron asesorías, eso era lo mejor para la gente, ¿no? A nosotros, que nosotros solo somos personas aquí detrás de la pantalla, pero la gente era la que aprovechaba todo eso. Entonces, la verdad es que, es que, creo que salió muy chido todo esto y me caíste bien desde que empezaste a hablar en esa junta. O sea, antes de eso, mi opinión era, yo creo que este güey se copió, pero definitivamente. Y has demostrado que sabes bastante, o sea, eso de decir, me voy a aventar integrales trigonométricas así, de la que me encuentro en internet, digo, o sea, tal vez no es un tema así complicado, pero tampoco es fácil. Creo que sí, sí tiene su chiste decir, voy a enseñarles esto. Así que, pues, mi opinión de ti mejora cada vez más, viejo. Y el físico gamer dice, hey, Bubespuma robó mi idea. Ni modo. A ver, ¿sí estás leyendo los comentarios? Sí, sí estoy leyendo, sí estoy leyendo. Ah, ok, va. Es que, es que no he puesto todos porque como hablamos de algunas cosas. Gracias por eso. La ventaja de tener dos monitores. Ah, bueno, yo tengo uno, pero pantalla dividida, tómala, ¿no es cierto? Hombre, yo así empecé, yo así empecé, de hecho luego me decían, oye, es que yo tenía antes la fama, si hay aquí alguien de los solds, de los que me besé, ya todavía hace todavía cinco meses, no, seis, siete meses, me decían, oye, pero ¿cómo le das para leer tan rápido y jugar al mismo tiempo? Porque, bueno, no te tocó a ti porque no me viste y ahorita ya desde que tengo cámara ya no lo hago tanto porque literalmente me da así, lo intenté una vez hacerlo con cámara y me veía y parecía como si fuera a explotar de la cabeza, yo creo, porque era de que tenía un monitor, nada más, y literalmente yo jugaba aquí, jugaba viendo aquí y pegadito tenía todo el chat y entonces tenía los ojos así moviéndome para izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, sí, estaba así, movía los ojos para todos lados y decían, oye, ¿cómo le haces para jugar y leer tan rápido y hacer lo mismo tiempo? Y decía, pues no, si me viera los ojos ya quedé hasta visco de los ojos de tanto mover la de esta, sí, ahí dice Alan, qué buenos tiempos cuando solo tenía un monitor y ahí tenía todo, ¿no? El chat, o sea, tenía chat, tenía juego, tenía parte del OBS, tenía aparte lo de los que daban like, o sea, literalmente el juego yo creo que lo tenía una ventanita así, ese tamaño y ahí el medio le daba ahí más o menos, o eso tuve que comprar otro monitor. No manches. No, la verdad que bueno, o sea, más a ustedes que juegan, pues sí, como que les hacen falta más herramientas de las habituales. Ay, qué bueno que yo no juego. Ya deberías. Aunque sea, aunque sea buscaminas, sabes cuál buscaminas, ¿no? No, sí, pero los seguidores más fieles saben que yo tengo un problema con los videojuegos y no en un mal plan. Empiezo a jugar algo y creo que no me puedo detener tan fácil. Ajá, prefiero no meterme, pero yo sí te debo una por haberte fallado el fin de semana pasado, así que lo que quieras jugar en tu página algún día, si quieres yo voy. De eso no hay problema. Nada más que no requieran más de 2 GB de RAM, por favor. Podría ser buscaminas online, yo creo que hay un mayor de buscaminas. Debería, yo creo que sí. A ver, el físico gamer ya se va porque dice que que viene el ingenieros versus físicos en AMAOS 2.0. No me ha invitado el vato. No, ni a mí me ha invitado todavía, así que no te preocupes. Apenas está revelando, chicos. Ah, sí. A veces, como yo tengo menos gente cuando hago, o sea, hay veces que no aparece mi cara ni nada, tengo como 10 seguidores, entonces a esos güeyes les doy los adelantos, lo que va a ser el físico gamer, lo que va a ser el operador nuclear y todo lo que me cuentan los demás. No, oye, por cierto, yo te digo, he visto apenas recientemente varios de tus streams, pero ¿has tenido gentes invitados aparte del físico gamer? Digo, porque él te comenta luego, es tu colaborador, de hecho, si no me equivoco. Sí, es colaborador, de hecho, invitados, así invitados, es que es, realmente yo me siento como si fuera, si estuviera jugando un fin de semana videojuegos normal, ¿no? Realmente la gente que invito, o sea, es como que ya somos amigos, no me siento así como que digo, hoy va a ser un día muy especial porque voy a invitar a la ciencia, o sea, más bien es como que a lo largo, desde que empecé en mayo, he hecho, pues, amistades así como que, pues, en los mismos videojuegos, ¿no? Que transmiten y hacen directos y todo eso, y pues los llego a invitar, ¿no? O llevamos a jugar al mismo tiempo, pero de hecho, o sea, ni es como que ni avisa, nada más de repente, hey, le puedo caer, sí, tú métete, no pasa nada, no es así como que algo tan elaborado, ¿verdad? Pero así algo relacionado con matemáticas o física, no, realmente más como a videojuegos, es algo que me ha pasado, pero, pues, a eso me refería, que si en los videojuegos has llevado a gente así, que no te esperaba. Que no me esperaba, la verdad, no, porque tampoco soy tan grande como para invitar así, es que el problema es que, es que, o eres, o, hay dos niveles, ¿no? Porque realmente en internet solo es, o no te conoce la gente, o te conoce la gente, uno de esos dos, y, y, y yo no estoy en el nivel donde pueda invitar a gente que, que, que es conocida, ¿no? Todavía, la verdad, a mi nivel, pueden decir, ah, es que el ING ya tiene 15 mil seguidores y que la está rompiendo, pero realmente, pues, somos un cachito de, 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 de la internet, de hecho, la vez pasada estaba escuchándote cuando estabas haciendo lo de Bollywood, que te decían, ¿cuándo, qué? ¿Cuándo el de Date un Vlog, ¿no? ¿No? ¿Cuándo el Javi, ¿no? Y creo que decías, creo que decía el otro, el otro men, no, pues es que dice que en tres meses le manda mensaje otra vez, ¿no? Así como que, está cotizada, es que están, tienen mucho trabajo que hacer, Esas, sí, esas personas, y no, la verdad es que no, todavía no me veo, tal vez algún día Julio Profe, si se pueda. De hecho, este, el físico gamer tenía, quería hacer eso, invitar a Julio Profe, y no les puedo dar el chisme completo, porque es su vida, ¿no? Pero, básicamente, lo dejaron en visto, y la neta sí se me hizo pasado el lanza, pero, digo, o sea, tampoco tiene la obligación de hacer streaming con él, pero, yo creo que Julio Profe, aunque sería algo muy chido, es muy difícil, es que ya ha llegado a un estatus, donde ya, hay mucha gente, digo, ahí es que se presta algo así, ¿no? Sí, ya es demasiado, ya es demasiado, de hecho, sí escuché eso, de que, de que estaban pláticas, que con su manager o no, o sea, les lo puedo hablar, porque lo dijo en directo, entonces, información pública, ¿no? Yo casi no hablo con el físico, en privado, y, y sí creo que dijo que, que, que estaban pláticas, pero que ya no le contestaron, ya no le dijeron nada, y pues ahí quedó, ¿no? Ay, sí, no, ¿sabes? Se entiende, ¿no? Ajá, no, así, este, que, mi primer invitado, así fuerte, ni siquiera un invitado fuerte, yo solo empecé a tener gente, que, que me caía bien, ¿no? Algunos me decían, oye, ¿puedo hablar contigo en un stream? Y decía, sí, ¿por qué no? Y empezaron unos chicos de, ay, del poli, nada más, ¿no? Nadie los conocía, ni yo los conocía, y salió bien, y empecé a invitar gente, seguidores, amigos, y de repente, le dije a la chicanaza, y dijo que sí, luego fue el físico gamer, y dijo que sí, y luego, bueno, ya, así, más gente, y un día, le dije a operador nuclear, y dijo que sí, y dije, ah, caray, ¿qué acabo de hacer? y cuando menos me di cuenta, en mi chat personal, ya podía hablar con Alfredo García, dije, wow, ¿cómo rayos pasó esto? Entonces, por eso te digo, no hay que rendirse con lo de Julio Profe, pero definitivamente, el que lo quiera, lograba necesitar ayuda de todos nosotros, y si tú quieres hacerlo, pues, yo te apoyo con todas mis páginas, y lo mismo para el físico gamer. Y, es que yo, ah, bueno, perdón, la gente no lo sabe mucho, porque no está muy confirmado, pero probablemente, si haya algo con Javi Santaolalla, después de mucho tiempo, y, pues, invitarlos a ustedes dos, al físico gamer y a ti, porque, pues, la neta, son bien chidos, pero eso ya veremos después. Ya será después, chicos. Ojito. No, pues, está chido. Es que te digo, yo creo que lo importante aquí es comunicar la información, ¿no? Es divulgarlo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el juego, con esto. Por ejemplo, ahí la ventaja de, bueno, no tanto ventaja, ¿no? Si no, si no la trayectoria que ya tienen, pues, abre caminos, ¿no? Porque te digo, a cierto punto uno dice, es que, pues, yo tengo poquita gente, ¿no? Se me hace inalcanzable una persona de esa talla, ¿no? Pero, pues, quieras o no todo lo que has hecho, ¿no? Vas a decir, ¿en qué me puede dar un meme, ¿no? Pues, en alcanzar a las personas, ¿no? Ya tu nombre, la neta, o sea, te estoy seguro que, por lo menos, el Javi, o una persona de ese calibre, ha visto algún meme tuyo. O sea, es algo que, no sé si te has puesto a pensar, ¿no te has puesto a pensar qué personas han visto tus memes? Sí, ¿no? O sea, imagínate. De hecho, era lo que te iba a decir ahorita en un rato, que, si no te has dado, bueno, nunca has preguntado qué son tus, tus seguidores, porque, yo aquí he preguntado, o visto, y varios de ellos son doctores, y nunca lo he revelado, pero hay gente famosa que me ha seguido aquí, o sea, en la página de nombre largote, y en la ciencia de los memes. Entonces, a esos vatos que dicen, si les ha llegado alguna vez a alguno de mis memes, Alfredo García, le llegó uno de mis memes antes de que lo conociera. Entonces, aunque parece que somos como que gente que hace streaming para gente de prepa, en realidad hay gente que tiene más estudios que nosotros, o gente que va en secundaria, aquí hay de todo, es el internet, y la verdad es muy, es muy padre. Sí, de hecho, yo, a mí me pasa, este, espera, espera, este, me pasa que, que yo luego sí pregunto, hago historias, ¿no? Oye, ¿y qué estudias? ¿O qué vas a hacer? ¿O qué te pasa? ¿Qué piensas hacer a tu vida? Y dicen, no, es que sabes qué, de hecho yo tengo ahí una, una historia donde les pregunté, ¿qué estudian o qué piensan estudiar? Luego me dicen, oye, ¿y vas a contestar la historia? No, es que realmente es para guardarlo y poder recordar algún día, es que yo le enseñé a esta persona que estudiaba ingeniería aeroespacial, o que estudiaba ingeniería, este, química, o que estudiaba, este, un montón de cosas, que nunca, no, nunca vas a pensar que qué va a pasar después, ¿no? O sea, pueden ser los, tal vez, ¿no? O sea, el próximo Elon Musk, el próximo, no sé, otra persona, este Tesla, la próxima, no sé, entonces te quedas como que dices, imagínate el alcance que puedes llegar a tener, ¿no? En ese calibre, y desde que, de hecho, aunque no llegara a haber ningún Tesla, ni uno de los Elon Musk, ¿no? O sea, el hecho de apoyar a esas personas, es como que dices, pues está, está padre, ¿no? El que digan, es que la neta, este, este men me ayudó mucho para, para salir adelante, ¿no? Yo, 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 yo vengo de una mentalidad así, porque, pues, yo daba claves particulares, ¿no? Y, y luego, me llegaban mensajes cuando les enseñaba para que pasaran su examen de la uni, o su examen de, de extraordinario, porque iban bien mal, ¿no? Que decían, oye, es que no manches, neta, gracias a ti pude pasar la preparatoria, o es que, en serio, neta, gracias a ti pude llegar a la universidad y ya soy, ya me voy a titular, tal vez, ¿no? Supongamos, ¿no? Y, y son mensajes que me llegan, me llegaban, tal vez esporádicamente, porque yo daba, pues, mucho menos personas que ahorita, pero, pues, ahorita, imagínate, ¿no? Ahorita apenas estoy empezando y lo que va a pasar después, oye, porque hice una cosa ilegal que me recomendaste, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas algún día, pues, yo creo que es la recompensa, ¿no? Y no sabes, te digo, te abren muchas puertas. Dicho, este, algo, algo que se me hace muy padre, es que antes de, esta página, o sea, ya la hice de divulgación, ¿no? O sea, videos, información, y trastes limpios, pero, la ciencia de los memes solo era desmadre de güeyes que estudiábamos física en segundo semestre, y, pues, fuimos adelante en la carrera. No, te miento, debió ser como en el primer y segundo año de la página, cuando todavía no teníamos ni 200 mil seguidores, que me empezaron a llegar mensajes de, o sea, de gente que nunca conocí en mi vida, pero eran seguidores y me decían, güey, es que tus memes me inspiraron a entender, a estudiar, a querer aprender física, y luego, y yo me metí en ingeniería por esto, yo me metí a, y me decían, pero gracias a tus memes, pero gracias a tus memes, y la verdad es que eran mensajes muy padres, o sea, yo decía, la neta, yo hacía desmadre, no creí que les fuera a hacer algo positivo en la vida. Luego empecé con esto, y me volvieron a llegar los mensajes de gente que dice que gracias a mí, se metió a estudiar una carrera, o que gracias a mí, no dejaron la carrera, y, digo, es como tú, igual, y de aquí sale uno de esas personas que va a formar el futuro, y pues, qué bueno que yo fui una pequeña parte de ellos, ¿no? Y ya ahorita con la relación que tenemos entre tú, el físico Inge, el físico Gamer, creo que se está haciendo una comunidad más grande interrelacionada, ¿no? O sea, es como que, como que solos, pues igual y nos iba bien, pero entre todos llegamos a más gente, y más gente se beneficia, así que, esto es entre todos, de los seguidores y nuestro. O sea, lo importante al final es, el objetivo no perderlo, ¿no? Y la ventaja de eso es lo que tú dices, ¿no? Tenemos un objetivo central, todos, y entonces, es como que ahí, ahí se correlaciona toda la información, y podemos trabajar, tal vez no sincronamente, pero pues, luego pasa que no estoy en directo, y les digo, váyanse con el físico, porque tiene curso a las 5, ¿no? Y luego él me dice, ah, lo mando contigo, porque tienes curso a las 9, y, o luego digo, no, váyanse porque este mes está dando trastes, ¿no? O sea, ves la relación entre todos, ¿no? Entonces, ahí ya, ahí ya, al final de cuentas, el chiste es, yo creo que, cultivar el, el conocimiento, ¿no? Las personas, y, y entre más personas hagan eso, pues yo creo que vamos a mejorar la sociedad, ¿no? Entre todos. Poquito a poquito, por lo menos para que ellos se den cuenta que hay más personas como ellos, ¿no? Porque no sé si te ha pasado que ya hay gente que luego dice que, gente como que no, dice, es que cómo va a haber gente en Facebook que ve cosas de ingeniería, pues mírame, luego tengo 500 personas viéndome hacer una integral que me sale mal, y luego me ayudan a resolverla, ¿no? Ellos mismos, ellos mismos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque les interesa, les gusta, o sea, ¿qué persona se va a poner a ver videos de ingeniería o de integrales o eso? En vez de ver cosas de videojuegos, pues porque les llama la atención o porque quieran aprender, ¿no? Ese tipo de, 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 de situaciones. Y por lo importante es eso, que descubramos esas personas y focalizarlos para que ellos también se conozcan y sepan que tienen gente atrás, ¿no? Gente que, que son como ellos también. Dice este cuate Mario que por ti dejó su etapa emo. No, pero apenas, espérate, si aquí yo tengo la mía, mira, el, de este, el flequillo de, de emo. ¿De My Chemical Romance? Ya, no, hombre, de panda, de panda, de panda. Bueno, también de My Chemical Romance. Los dos están chidos. Pior. Sí, no, y eso que se iban a reunir, pero valió madres la, por la pandemia. No, soy, igual yo creo que tengo un montón de datos inútiles. Yo no los escucho. Pero sé todo eso. A ver, dice, gracias al, cálculo diferencial que me enseñó el Inge, me creció. Espero que el IQ banda. A ver, a ver. ¿Qué me perdí en Inge? A ver, ¿quieres darle un resumen de qué, de qué ha ido el stream? Yo, ¿a quién? ¿Quién era? A Axel. Axel. Axel, ¿a dónde gané el Romero? Ah, ¿qué onda Axel? No, hombre, mejor ahorita que se acabe lo vuelves a ver, bro. Es que está buena la plática. Vale la pena verla. Oye, hace rato, perdona que te interrumpa, pero hicieron una pregunta importante, nada más que se me olvidó ponerla. Ajá. Y preguntaban de las materias más importantes de tu ingeniería, que es en Mecatrónica, ¿verdad? ¿Algo sobre qué tan importante era aprender sobre circuitos y no sé qué? Es que ya no la encuentro. Si la encuentro, te la pongo. Pero mientras, ¿qué es lo más importante de tu carrera? Primero que nada, luego me preguntan mucho, oye, ¿qué hace un mecatrónico? Y luego dicen que no, no, no saben qué, qué hace un mecatrónico. Oye, es que hace robotsitos, ¿no? Siempre, esa es la idea de ley. Oye, es que arreglas teles, ¿no? Ese es de mame, pero luego sí lo puedo hacer, ¿no? Pero no es porque sea mecatrónico. obviamente. Pero el chiste es que lo más importante ahí es, es que el problema de mecatrónica es que es una carrera que te, que te necesita mucho conocimiento de varias ingenierías. De hecho, yo lo, yo le llamo que es como si metieras a una licuadora un montón de ingenierías, las mezclaras y te saliera ahí un licuado todo raro de todo, porque no está ni completo. Hay cosas que se pierden. Tienes que saber. Ajá. Sí. Ah, digo, como comentario, yo tuve un compa que solo llevo un poquito de mecatrónica en la prepa y el cuate sabía un montón. Entonces, me imagino que cualquiera que entra a tu carrera, hijo, su madre sabe un chingo. O sea, por eso es que yo siento que estás diciendo muy a la ligera lo de la licuadora. Yo creo que la neta sí son cosas muy cañonas y específicas. Eso tenía que decir que depende mucho también de la universidad donde estudies. Porque, o sea, en términos generales, mecatrónica es la combinación de varias ramas de la ingeniería que combina control, electrónica, programación, informática, robótica, y hay más cosas. Ya depende de quién te lo quiera vender, te meten más o te meten menos, ¿no? Pero en general, en general tienes que saber de muchas cosas. O sea, tienes que saber cálculo. O sea, lo básico de trabajo común de ingeniería, ¿no? Cálculos, físicas, estáticas, dinámicas, vectores, diferencial, integrales, todo eso. Y ya después, ahora sí, lo de mecatrónica, mecatrónica, ¿qué es? Pues tienes que saber acerca de, de circuitos eléctricos, electrónica digital, electrónica analógica, robótica, teoría de control, discretización de señales, análisis de señales, en Fourier y en, en, bueno, en tiempo, en tiempo, en el, ¿cómo se llama? En el dominio del tiempo y de las frecuencias, porque eso es Fourier y, digo, Laplace y, y la otra, ¿no? Y Fourier, sí. Ajá, sí, y tienes que saber también acerca de álgebra matricial, programación en diferentes lenguajes. Yo, por ejemplo, en teoría yo, en teoría yo aprendí a usar Java, aprendí a usar C++, aprendí a usar también, este, variaciones de C, este, y así varios, varios lenguajes, ¿no? Pero por eso te digo, ¿sabes de tantas cosas diferentes? Que ahorita, por ejemplo, me llega un, un chico a decirle, oye, Inge, explícame cómo sacas un algoritmo de no sé qué en Java. Yo así como que, ay, güey, no me acuerdo, yo lo vi hace mucho y, de tantas cosas que, ya, ya se te olvida. Y yo tengo ese problema también personalmente, que a mí, me dices algo, o me aprendo algo, y para la semana ya no me acuerdo. Yo soy de que tengo que volver a verlo, porque si no, no me acuerdo. Luego, por eso, luego, cuando explico las... Yo creo que está dando un poquito el síndrome del impostor. Creo que a todos nos pasa eso, de que vemos tantas materias que te preguntan algo específico y ya valió. Pero creo que es muy normal lo que estás diciendo. O sea, de que aguas con los mosquitos, güey. Sí, porque ya me dio dengue. Ah, no manches. Ah, qué mal onda. Sí, no manches. Es, es, este, eso debe entender la gente. Aprendemos a aprender, más que nada, ¿no? O sea, que lo que de verdad se te queda al final es poco. Como tú decías, en teoría sabes muchos programas. En teoría yo sé programarse y Python. Y pregúntame cómo se hace Lola Mundo en Python y no me acuerdo. Exactamente. Aquí hay un chico que dice que, que quiere estudiar eso. ¿Qué recomendación le dejas? Es que creo que tú no lo puedes ver, no sé por qué. Recomendaciones. Este, yo diría que tiene que ser una persona enfocada a lo que quiere. ¿A qué me refiero? Bueno, vas a mecatrónica. ¿Por qué vas a mecatrónica? Yo, por ejemplo, mi experiencia personal. Es que yo quería estudiar mecatrónica, no por irme a trabajar a la industria, porque es lo que quiere hacer. Todo mecatrónico quiere hacer eso. Quiere ser mecatrónico porque quiera trabajar a BMW, quiere trabajar aquí, por ejemplo, en San Luis está Mave, quiere trabajar a, no sé, empresas de tecnología y de electronos, domésticos, automóviles y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo realmente me preguntaba a mí, oye, ¿y tú por qué entraste a mecatrónica? La típica pregunta del primer día de claves que te levantan de la silla. A ver, preséntate tu nombre y esto, ¿no? Y yo, pues es que yo les decía, pero es que la verdad yo, yo entré porque la neta me lo vendieron como una, una carrera donde voy a saber de todo. Y la neta, a mí me encanta saber cosas, o sea, me encanta el chisme, ¿no? Quiero saber todo, 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 y siempre estoy ahí pegado para aprender cosas nuevas. Entonces, es algo que me caracteriza, y yo creo que al mecatrónico lo debe caracterizar eso. Ser una persona que le gusta aprender de todo, y cuando digo de todo, es de todo, porque yo, por ejemplo, como mecatrónico tú, no sé si te lo imaginas, pero yo sé de automotriz, ingeniería automotriz, me enseñaron. También sé, sé soldar, también sé hacer robots, bueno, en teoría, también sé sacar plantas, también plantas de sistemas, o sea, hacer diseño de, ¿cómo se llama? Las funciones, ¿cómo se dice eso? Modelar, modelar funciones, sacar controles acerca de eso, discretizar señales, protocolos de comunicación, o sea, hay un montón de cosas que debe saber mecatrónico, y luego lo que les digo, y el ejemplo más claro es, imagínate que tú vas a ser mecatrónico, porque te encanta hacer robotsitos, pero no te gusta a ti, este, lo que tiene que ver con, con, no sé, diseño de elementos de máquinas, que saber acerca de engranes, o saber acerca de, de, de otro tipo de elementos de máquinas, pues, vas a reprobar, no vas a, no vas a echar a hacerla ahí bien, porque tienes que saber de todo, y aunque no te guste, tienes que aprenderlo también para pasar la carrera, ya después te especializas en lo que te gusta, ¿no? Pero entonces, si te gusta nada más una materia, pues, mejor métete a esa carrera, porque debe haber una carrera de robótica, una electrónica, una de esto, de automotriz, una de esto, entonces, yo también luego le digo que el mecatrónico es el indeciso, porque, porque no, porque le enseñan todo, y como no te enseñan tanto, ya después tú te puedes especializar de una, en una maestría especial, o un, una especialización directa de lo que más te llamó la atención ahí dentro, ¿no? Y ya. Uy, nos sacó el, a ver, ahí sigue, ¿perdónde? Sí, sigo aquí. Ah, es que no te veía. Sí. Y ya te digo, eso es todo. Sí te escuché todo, nada más que se refrescó mi página, y te, y dejé de ver imagen, y todos me dejaron de ver, creo. Me espanté, dije, ya valió. No, ¿cómo crees? No sé si viste cuando estaba operador nuclear conmigo, que un vato, bueno, un sujeto chocó su coche con un poste, que pasa muy seguido por aquí, y se me fue el internet, y estaba yo bien desesperado. Ahorita no fue el caso. Cuando se te va el internet, él se queda en el live stream también. Sí. O se cortó. Lo mismo que te pasó, o sea, tú te quedas, y si tú te quieres ir, pues le das a rar, y se termina para todos. Ese día, se quedó como 10 minutos ahí hablando, y ya se hartó, y se fue, ¿no? Pero el físico Inge me echó la mano, y volvimos a hacer otro. Y en YouTube lo compilé, y quité esa parte. Pero eso es lo que pasa. La mecatrónica, la verdad suena muy chido. Yo, por ejemplo, nunca la consideré, para empezar a estudiar, o sea, en la universidad, y luego, cuando iba yo como en segundo semestre, o en primer semestre, conocí a este cuate, que sabía de mecatrónica, y dije, no manches, hubiera aprovechado mi prepa, o haber enfocado mi carrera, en algo de eso. Y me quedé sin la oportunidad, básicamente. Digo, no es que no, pues, la día ahorita, ¿no? Pero, hubiera sido muy genial aprovecharlo. Entonces, la verdad, admiro todo lo que hacen ustedes, porque yo no he pasado de prender leds con una proto, o hacer cosas sencillas, y lo que ustedes hacen, está bien cañón. Yo, por ejemplo, ahorita, si se descompone mi micrófono, yo lo tiro a la basura, y creo que tú sabrías arreglarlo, y todas esas cosas, ¿no? Y eso es lo básico que tú haces, así que, mis respetos para lo que aprenden. Sí he visto sus temarios, y es horrible, creo que yo no quisiera vivir eso. ¿De cuántas materias es, o cuántos años es tu carrera? En teoría, cuatro y medio. En la práctica, cinco. Y sin marquillas, ¿por qué? Por cinco. No, por ejemplo, hay un plan ideal, ¿no? Seis materias primer semestre, seis, el segundo, y así. Pues, nomás no te alcanza el tiempo. En caso de mi escuela, o sea, aquí hay que armar tu horario, y conforme salgan las materias, a ver si armas tu horario, como se supone que es ideal. A veces no te da chance, o si te va mal, porque pasa mucho. La realidad en esta carrera, es que te puede ir de la chingada, en cualquier semestre. Entonces, si repruebas, pues tienes que reponer tu materia. Así que, hay muchos factores, y al final no puedes meter las seis materias, que deberías, en el séptimo semestre, o en el octavo, y las terminas acumulando hasta el final. Y es que algunas son importantes. Por ejemplo, uno, uno en física, dice, yo quiero saber de cuántica, de por qué Ant-Man es correcto, ¿no? El amor en interestelar. Pero no empiezas con eso. Empiezas con cálculo diferencial, con cálculo integral, como en cualquier otra carrera. Y, ajá, y tienes que entender las bases, y luego lo siguiente y el siguiente nivel, hasta que llegas a lo que quieres. Y si te quedaste a la mitad de un nivel, pues no puedes avanzar, porque si no, no vas a entender. Tuve compas, que metieron algo que se llamaba teoría cuántica campos, antes de ver teoría clásica de campos. Y se querían adelantar, supongo, ¿no? Ajá, no, para empezar eran opcionales. Pero, ¿cómo te digo esto? No habíamos llevado ni relatividad. Entonces, ya querían ir corriendo. Llevábamos cálculo, y si así quieres. Ajá, y estos cometieron esta locura, y no manches, es como, es como querer ver un tema de universidad cuando vas en secundaria. Así de feo era. Así que, por eso es que uno aquí se va atrasando. Pero sí, cinco años. Y no hay prácticas profesionales, es lo peor, o sea, es pura escuela, y servicio social, y como en todas, ¿no? Pero prácticas profesionales no hay, al menos aquí, lo cual creo que es bueno. Por cierto, ¿tú hiciste prácticas profesionales? De hecho, lo que iba a decir, yo tampoco hice. Es que pasa algo curioso, y es que yo no necesité hacer las prácticas, porque me validaron mi servicio como prácticas, ahí por una laguna en el, este, en la normativa de la escuela, en reglamento, y la verdad, la verdad, como yo sabía que no iba a trabajar en la industria, dije, la verdad, no, ¿para qué pierdo mi tiempo? Yo, tal vez van a decir, oye, pero pues al menos lo hubieras intentado, ¿no? Es que soy una persona que no le gusta trabajar para la gente, no sé, no me gusta, no me gusta, soy una persona que no sabe trabajar para alguien, y de hecho, por eso yo creo que doy claves particulares, de hecho, ahorita, me gusta más la parte así como de negocios míos, así como hacer algo personal, y si no hubiera hecho esto, si no hubiera trabajado de escuela, mi negocio hubiera sido hacer algo de relacionado con la mecatrónica, ¿no? Auditorías, o no sé, algún proyecto para empresas, ese tipo de cosas, ¿no? pero muy independiente, porque la verdad, no, yo no me veo trabajar, porque eso de andar en prácticas, es que te tienen así, luego escuchaba gente que decía que se paraba a las 4, para llegar a su chamba a las 6, y para regresarse en la noche, se regresaba a las 6, para regresar a las 8, 9 de a su casa, o 10, para dormirse y otra vez despertarse, y es como que, yo no puedo con eso, yo no puedo con ese ritmo. Te entiendo bastante bien, creo que por eso me caes bien, lo mismo, yo disfruto dar un chingo de clases, y hacer cosas personales, en cuanto a negocios, ¿no? Y creo que igual, no tolero la idea de estar en una empresa, con esa presión, o sea, si no me queda de otra, pues ni modo, yo sé que vivo en Latinoamérica, pero, sí entiendo muy bien eso, o sea, como que quieres más esa libertad, para ti mismo, ¿no? Hacer lo que te gusta, es la diferencia, aunque igual te lleve tiempo. Vaya. Exactamente. Me encontré en el plan de estudios, por si lo quieres checar, y de hecho, te quería platicar, de que yo, bueno, no me lo preguntaron, ¿verdad? Pero pues, ya me pregunté yo solo, mi primera opción no era mecatrónica, de hecho, es irónico, pero mi primera opción era física. Ah, no, yo quería ser física. Nada más que por cuestiones del destino, y cuestiones de la vida, cabía en mecatrónica. No, qué loco, pues, yo quería estudiar cinematografía, y mi otra opción era física, y pues, creo que se vio que elegí, ¿no? Bueno, muy relacionados, ¿eh? Sí, pero yo no creí que, yo no creí que, director de Interestelar. No, fíjate que si me hubiera ido a cinematografía, no, tal vez no hubiera sido malo, pero, creo que no, no, no hubiera logrado muchas cosas. Yo, yo creo que ya lo puedo ver en perspectiva. En cambio, me metí aquí, y empecé a hacer historias de ciencia ficción, con las que me siento muy satisfecho. Y nunca se las he mostrado, creo, a los seguidores, ya, últimamente. Pero disfruté mucho esta carrera. Creo que es importante elegir lo, lo que, lo que más te llama la atención, porque, cuando llegas a la carrera, ni siquiera sabías que te ibas a topar con esa cosa tan horrorosa. Sea cual sea tu carrera, hasta los psicólogos sufren. Pero, pues, debes tener como que cierta iniciativa. Oye, uno de tus seguidores, porque la neta no lo reconozco, dice que, que quiere decidir si la licenciatura en física civil, ingeniero químico, farmacéutico o biólogo. Bueno, ¿cuál le recomiendas? ¿Tú le recomendarías física, civil o químico, farmacéutico o biólogo? A mí luego me llega a la gente preguntando ese tipo de, de cosas a, a los directos. Y, siempre les digo lo mismo. Realmente, con su opción de preguntas o de, sus opciones, no soy suficientemente capaz de responder esa pregunta, porque, primera, no los conozco. En la primera, así como que no sé qué tanto conocimiento tenga de cada cosa, si ya sabe qué lleva cada materia o cada carrera, cuántos años dura, si tiene el dinero para pagarlas, si va a saber dónde va a estudiar. Entonces, más bien, yo lo que recomiendo es, porque eso es lo más general, es como decirles, ¿saben qué? Mejor, debo irte para ahí a los que, que dijeron eso, el que preguntó, yo te recomendaría mejor que investigues qué es lo que más te llama la atención. O sea, agarra literalmente, primero estudia, analiza qué estudia cada carrera, ¿no? O sea, ahorita yo, por ejemplo, el mecatrónico ya te desglosé lo básico, ¿no? El mecatrónico es el que le entra a todo de las materias de ingeniería, pero no sabe, no es experto en nada. O sea, eso es un mecatrónico, literal. Un civil es una persona que va a aplicar los cálculos para hacer edificios, puentes o lo que tú quieras, o análisis de suelos. En general es lo que yo veo, ¿no? Yo nada más los veo ahí con el casco y con una camarita, ¿no? Que ponen ahí para la topografía, ¿no? Pero yo sé que es una cámara. Y es lo que yo conozco, ¿no? Te llama la atención y por qué te llama la atención. Por algo te llama la atención civil, por algo te llama la atención químico-farmacólico, o no sé qué dijiste, porque hay que irte al comentario del mensaje, pero o sea, chécalo. Y ahora, ya que sabes de qué trata cada una, fíjate, si aún sigues sin saber cuál quieres, hazte una listita, hazte una listita ahí en tu libreta y literalmente ponte aptitudes mías, no aptitudes mías, porque vas a decir, es que me encanta mecatrónica. Y yo creo que esa es la que yo quiero. Pero te da miedo agarrar un cautín, o te dan pavor los carros, o te dan pavor, no sé, tocar un motor, o utilizar una... ¿Sabes? Sí, como alguien de medicina que le tiene miedo a la sangre, ¿no? Exacto, sí, de hecho va por ahí, ¿no? Sí, sí, supongamos que no, no va, o sea, no tienes el perfil, porque una cosa es eso, de hecho, en las mismas páginas de las universidades te dice, perfil de ingreso. La persona que va a estudiar esta carrera tiene que tener las siguientes actitudes o perfil para poder ingresar, Una persona que le gusta la tecnología, que sabe utilizar las herramientas digitales, que sepa, o este, no sé, lo que tú quieras, y si no tiene ese perfil, la verdad es complicado obtenerlo. No es difícil, no es imposible, pero es complicado, ¿no? Si no tienes esa, esa, esa habilidad. Entonces yo diría que te fueras por eso, porque la verdad, si te digo una carrera y la escoges y no te gusta, vas a venir a reclamar, ¿no? Entonces mejor, mejor analiza bien eso, ¿no? Ya, ya vi ahí, licenciatura en física, civil o ingeniero químico, o farmacéutico, biólogo. Y luego, ahí lo que noto es que son muy diferentes. Sí. O sea, no es con física, civil, química, nada más farmacéutica con químico, ¿no? Ahí depende mucho de lo que quiera, por ejemplo, si es un vato que quiere saber de agujeros negros, creo que le va a dar mucho en la farmacéutica. Si quiere saber sobre virus, entonces le va a costar demasiado en la ingeniería civil y así, o sea, es lo que tú dices, tiene que evaluar lo que él quiere, de verdad. Y, pues, sí, y si te preguntas si alguna es más fácil o difícil, pues, no, la neta, las tres son distintas, y las tres van a necesitar su, su nivel de complejidad. Exactamente. Aquí, oye, bueno, hay algo que muchos se preguntan, pero que no habíamos dicho, la neta no se me había ocurrido, pero está bien, no encuentro el comentario, lo voy a decir, que, ¿por qué los físicos? Aquí está, o la mayoría de los físicos subestiman bastante a los ingenieros. ¿Tú por qué crees, viejo? ¿Qué opinas al respecto de eso? Quiero, la verdad, la verdad, no sé, se me ocurre tal vez que porque, ya ves, tú entiendes, ¿no? Que está, es como, es como el meme de los Simpson, ¿no? De, de este, del jardinero, ¿no? Que otra vez, esos, los físicos peleándose con, no, con no sé quién, y los físicos arruinan la física, ¿no? Supongamos, ¿no? Los ingenieros arruinan la ingeniería. Todos sabemos que la ingeniería es la aplicación de las matemáticas, la aplicación real o para que tenga utilidad directa, ¿no? Para mejorar la sociedad directa. Porque luego dicen, oye, pero también los físicos hacen eso, ¿no? Sí, pero pues, obviamente, la gente no los ve tan, tanto así. A los físicos los ven más como, pues, el que está ahí encerrado haciendo fórmulas nada más, ¿no? Sí. Moviendo agujeros negros y ahí no sirve para nada. Y entonces yo creo que, no, no lo voy a decir, como envidia, sino más bien es como que esa, esa, esa como percepción de que, o sea, el ingeniero es el que se lleva la fama de las cosas, ¿no? Quiero pensarlo, quiero pensarlo, ¿verdad? Pero tal vez es otra cosa que no tiene nada que ver, ¿verdad? Tú, tú también le tiras a los físicos a los ingenieros. De hecho, no, lo que pasa es que uno diría a los memes, de hecho te debieron tocar si dices que lo seguías, pero, eso tenía su origen como que muy definido. Antes de mi página de la ciencia y los memes, existía memes de ciencias e ingeniería, una página de ingenieros, y era la que ponía el típico, los ingenieros hacemos mover al mundo y todo eso. Eso sí me la sé. De hecho, había una página que se llamaba así literalmente. Ah, pues, no, no sé, pero el punto es que había un Tesla en el perfil, y se la pasaba publicando esas cosas y no había nada de malo, hasta yo lo creía y se me hacía lógico, ¿no? Pero en algún momento le tiraron hate a los licenciados y decían, ah, no, no, los licenciados no saben matemáticas, los licenciados no saben ni madre, así, ¿no? Pero descarado, o sea, la censura en Facebook ni existía todavía. Entonces, se me hizo paso de lanza. Yo entré a física con ese temor por esa página de que, de que la ingeniería fuera mejor que las licenciaturas, porque la física era licenciatura en física. Entonces, me empecé con ese desmadre y dije, ah, no, pues se las voy a devolver, porque están subestimando a las licenciaturas y la física también es licenciatura. Así que empecé a hacer memes. Deja de eso, deja de eso. La ingeniería es una licenciatura. Luego, luego no entiendo a la gente que está, discúlpenme, chicos, de que hay alguien así, pero está mame y mame. Ah, es que los licenciados que no valen madre. Y pues aquí lo puedo decir porque no es mi página, chicos, así que lo voy a decir. Están mame y mame. No, es que, es que los ingenieros son mejores chicos. La ingeniería es una licenciatura, porque la licenciatura es un grado de estudio. O sea, estás estudiando una licenciatura, pero te llamas licenciado, ¿no? Porque pasaste, es como si acabas la, el bachillerato es, eres bachillero, bachillerato, ¿no? Tienes ese nivel, ¿no? Entonces, luego se me hace así como incoherente que, no, es que los licenciados no sirven para nada. Tú eres un licenciado en ingeniería. Ajá, es, es que es cierto, o sea, puede ser lo que sea, pero todos tienen el nivel de licenciatura y ya depende tu área. Si eres de letras o si eres de mecatrónica, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, el caso es que por eso empezó a hacer los memes contra ingenieros y tuvieron bastante éxito. Luego le robaron la página a este güey, como lo que decías hace rato, eso le pasó, le robaron la página y ya solo se quedó la ciencia de los memes, pero ya no tenía a mi contrincante que hiciera cosas contra licenciados. Entonces ya ahí se veía bien ojete que hiciera cosas contra ingenieros. Y nada más era como si le dieran golpes y ya no, él no respondía. No, y no sé si lo notaste, pero el internet en esta comunidad sí cambió un poquito. Dejó de haber hate contra los licenciados a haber hate contra los ingenieros y callonsísimo. Y ya hablándote en la realidad, o sea, yo digo por qué había memes y por qué los hacía yo, pero en la realidad sí hay físicos que demeritan a los ingenieros. Los ingenieros bien cañón. Otros que no, que los respetamos o que los respetan a todos, porque yo tuve varios profesores que fueron ingenieros en mi licenciatura y pues, o sea, ellos sabían un chingo. Y entonces depende de cada persona, pero hay güeyes que de verdad se lo creen que toman como inferiores a los ingenieros por las matemáticas que se ocupan y los, por ejemplo, en física experimental, pues ni madres. Ahí los respetan porque hay claramente aplicaciones que los físicos no podemos hacer. Entonces ya es un, depende de la persona y de sus sesgos que tenga, o sea, de lo que ha aprendido. Claramente, alguien que se especializó en teoría, cuánto, si se enfocó en agujeros, va a demeritar tu trabajo. Es de letra. Porque aunque sean áreas distintas, va a decir, ah, tú no sabes de esto. Y coque no. Ah, perdón. Bueno, lo que decía es que se especializan demasiado en algo. Sí, se te entendió. Ah, sí. Ah, ok. Ahorita pasa algo mucho. Pasa algo muy, muy curioso ahorita. Yo, pues, por cuestiones de que te digo que antes spamea mi página. Luego llevo a estar en algunos grupos de ingenieros y el mame, el mame que de hecho a mí no me gusta. Y ahorita voy a decir por qué, ¿no? Es que ahorita. Este le tiran. Los mismos ingenieros le tiran a los ingenieros industriales. No sé si te sabes ese mame. Sí, sí te lo sabes de los. Industriales. Estás por ahí, men. Ya se nos fue. No, chicos, se nos fue. Hola, hola. ¿Sí me escuchas? Ya se nos fue. Voy a refrescar. A ver. Chicos, aprovechando, véanme a seguir a mi página. A ver, déjenme ver si se ve todavía. Es como lo calamardo guapo. A ver, ya me quedé solo, chicos. Se nos fue. A ver, vamos a ver si está por aquí. He vuelto, he vuelto, he vuelto, he vuelto, he vuelto. Sí, me dijiste que si se me salía el mame de los ingenieros industriales. Sí, sí, sí. Y te digo que, que ahorita le tiene, o sea, ya tiene mucho, eh, ya tiene mucho eso. Pero ahorita otra vez ya empezó como que cada cierto tiempo se apaga, después como que repunta ese mame. Y es como que luego dicen, no, es que es broma, no te lo creas. Oye, bro, pero es que tú no sabes realmente lo que le están haciendo a las personas que piensan o que están estudiando eso. Porque tú lo dices a tu ejemplo, ¿no? Es que le tiran a los licenciados en mi momento, ¿no? O sea, te vas con el miedo de que, ah, es que no vale la pena la neta mi carrera. Y luego, y luego, y luego llega un men que te dice, es que sabes que eso no es, no es realmente lo que, lo que tú piensas. Final de cuentas, mira, sea ingeniería, sea licenciatura, porque es lo mismo, ¿no? Sea física, este, mecatrónica, química, de lo que tú quieras, ¿verdad? Al final de cuentas, estás aprendiendo algo para aplicarlo en lo laboral o en el estudio o en la documentación, no hay información, ¿no? Descubrimientos o lo que sea, lo que sea, pero estás aplicando un conocimiento nuevo, ¿no? Y luego sí, luego llegan ahí. De hecho, fíjate, tengo, me gusta mucho que a mí cuando voy a ir a mi página, no está ese mame, porque siempre, cualquier página de ingeniería es siempre estar el vato que está ahí con lo de los memes de industriales. Yo sí les digo, no lo hagan, porque, o sea, estás, se supone que somos colegas, ¿no? Y aunque no lo fuéramos, o sea, ¿por qué te burlas de una carrera que tardó dos, tres, cinco años? Lo que haya tardado, la verdad, ni sé, porque no me sé el plan de estudios completo, pero sí, o sea, sí te, sí te desentrifio, ¿no? Es como cuando luego dicen, no es que los mecatrónicos solo hacen robotsitos o nada más arreglan microondas o refris, ¿no? Bueno, la neta uno lo entiende porque pues es que no saben realmente qué va más allá de la carrera, ¿no? O luego yo podría decir de la física algo parecido o de la civil lo parecido y entonces son puros estigmas o cosas que se queda pensando la gente y que luego se van haciendo reales porque van de boca en boca y de boca en boca hasta que llega la realidad, ¿no? Dice, jaja, por ejemplo, dice un chico en el chat, ¿no? Dice, es parte del mame que somos bien frágiles. Es que al final del día luego dicen, no, es que, es que tienen que aguantar vara, ¿verdad? Porque estás en la comunidad pero, o sea, realmente yo en lo personal vas a decir, no, pues es que aguanten vara pero pues ellos no tienen la necesidad de aguantarla. Vas a decir, pues entonces que no se me... Oye, aquí tengo algo curioso. ¿Sí? Lo noté una vez pero creo que los que se ofenden con los memes de su carrera son precisamente también los que se burlan sobre las otras carreras. Eso porque conocí a alguien, historia personal, pero decía mucho sobre su carrera, biotecnología. Entonces yo hice un meme sobre biotecnología y esta personita se enojó y, o sea, y lo hice a propósito. Los güeyes biotecnólogos con los que me llevaba me decían, ajá, te mamaste, qué meme bien chido, pero esta persona se ve súper mega en puto. Entonces es un poco así. Creo que si entienden los memes de nuestra carrera es porque nos hemos burlado de otras carreras. Claro, claro. O sea, bueno, eso es lo que he notado, tal vez no es al 100%. Yo más bien no voy como que a tanto que sean frágiles, ¿no? Si no, si no más bien es como que realmente se ofende o no se ofende una persona, ¿verdad? Está el mame, pero llega hasta un punto donde ya realmente hasta qué punto ya como que ya estás quebrando esa barrera de como que estás diciendo, estás diciendo, estás diciendo y llega a tal punto que ya no es chiste, ¿no? Ya no es chiste, o sea, realmente ya eso ya no es un chiste, ¿verdad? Cuando ya lo estás dice y dice y dice y dice y dice que ya es como que güey ya, ¿no? O sea, como que ya ni siquiera da gracia ese chiste, ¿no? Y eso es lo que digo, o sea, porque luego pues no te estás ofendiendo, pero es como que eso ya parece hasta como odio, ¿no? Realmente, de tanto que se repite y 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 se repite pero sí te digo y no sé por qué hablamos de eso. Que porque creo que era lógico un streaming de un físico y un ingeniero debía tocar el tema alguna vez. ¿Ahora quieres ver nosotros los huevos? No es cierto. Como tú ves. Te digo que si tengo aquí mi plan, si quieres checarlo. Nada, nada. Así está. que ya me está dando miedo que choquen un poste. Dime. ¿Que choquen qué? Ah, que me da miedo que choquen otro poste. ¿Pero qué me ibas a decir? Nada, nada, nada. Que te digo que sí está denso. O sea, con decirte, con decirte que lo más complicado de la carrera en lo personal fueron las materias que no eran de ingeniería. No sé cómo andas tú. No sé si vayas a hacer tesis o qué vas a hacer con tu vida o si ya acabaste la carrera. Pero... No, apenas voy a hacer mi tesis. No sé cómo vayas con tus artículos de investigación y que también vayas con tu desarrollo de ese tipo, pero... A mí por lo menos sí me daba huevo y me aburrían las materias de comunicación oral, comunicación escrita, metodología de investigación, etc. No podía con eso. No podía con eso. Nada, pues de hecho sí te entiendo. Aquí en esta carrera pues no llevamos tanto de eso porque la neta nos meten un chingo de... Ahora sí que de física y que maten, ¿no? Pero al principio y a la mitad sí llevamos cosas distintas. Por ejemplo, filosofía de la ciencia que... Tablas de verdad y todo eso. Y yo... Ay, no podía, no entendía, se me hacía difícil, se me hacía tedioso y lo sentía totalmente ajeno. y yo tengo más problemas, yo no llevo talleres de esos. El día que tenga que escribir mi pinche tesis o algún artículo me voy a meter en unos problemones, pero bueno, cada paso a la vez, ¿no? Primero sufrir por una cosa, después por otra. Ah, no creas, ya cuando la empieces a escribir, si escoges el tema correcto va a fluir solita. el problema es que escojas bien porque luego a veces te dejan escoger y te ponen una tesis a ti a fuerzas. No, sí, sí voy a escoger, pero yo me conozco, o sea, ¿para qué miento, no? El tema puede ser lo más fácil que se te ocurra, hasta tú podrías ser mi asesor, pero yo me conozco, yo sé cómo soy. No, con decirte que yo no hice tesis. No, ¿te titulaste por promedio o cómo? Por EGEL. Ah, examen. Ah, examen de EGEL, sí. Yo la neta no me animaría ni aunque pudiera. Pero, bueno, no sé cómo es en tu uni, en tu universidad, pero aquí es obligatorio el EGEL. Ah. Es que el EGEL es un examen de egreso, es que no es el examen de la universidad, o sea, no es examen de la carrera, es de general de todo México. ¿Sí lo ubicas ese examen? Sí, sí lo ubico. Conozco compañeros de otras carreras que lo han tenido que tomar. ¿Y ese no es obligatorio ahí? Sí, ¿mande? ¿Ese es obligatorio contigo también o no es obligatorio? Aquí en mi carrera no es obligatorio. Tú te puedes titular por tesis o si sacaste un artículo académico, lo cual en teoría se puede, pero lo más lógico es que la neta te colgaste de algún profesor y por promedio, obviamente, pero pues en mi caso el promedio ya no aplica. Tengo buen promedio, pero hay algunos detalles de la vida académica que me lo impiden. Te confirmo. ¿Qué iba a decir? Por dos, ¿qué aburridos esos temas? Ah, sí, los temas que decías son aburridos, pero importantes, pero aburridos. Fíjate que es que era aburrido, ¿sabes por qué? Porque los que me dieron esas materias no sabían enseñar. Es el problema de las carreras luego que tienes maestros barcos o que no te enseñan o ese tipo de cosas porque luego tienes temas muy interesantes pero no aprendes nada, nada. Yo te puedo decir que también hay muchas cosas que no me acuerdo de la guerrera porque realmente el maestro que me las enseñó nada más lo platicó ni lo dijo. De hecho, hay cosas que no sé que debería de saber muy importantes de mi carrera si estuviera en la industria, ¿verdad? La ventaja es que no estoy en la industria, ¿verdad? Pero sí, luego sí te sacas de onda con... El problema a veces es eso, ¿no? Que uno no sabe ser autodidacta y que no tiene buenos maestros aparte de eso. Entonces, si juntas las dos cosas, pues no aprendes si te hace aburrido. Sí, no más. Oye, qué chido, la neta eres más natural. A veces entrevisto gente que no acepta que barqueaba. No, no es cierto. No, que no acepta que es humano. Pues es que yo creo que es lo natural, ¿no? Porque para personas perfectas ni en las películas. No, pues no. Y menos las de Marvel. Y menos las de Marvel. ¿Ya viste los nuevos anuncios? ¿Te gusta Marvel? Sí me gusta. Soy más de DC. O sea, totalmente soy de DC, pero me gusta Marvel también. ¿Qué opinas de los anuncios de Spider-Man? Ay, todavía no hay nada bien oficial, pero yo siento que yo siento que no hay que tener tanto hype porque Ivali no es lo que esperas de tanto que esperas. O sea, es mi opinión respecto a Spider-Man 3, pero sí quiero que salgan los otros dos Spider-Man a huevo. Y ¿qué película anunció? Ah, dime, dime. ¿Spider-Man favorito? ¿Qué? ¿Cuál es Spider-Man favorito? El de Andrew Garfield me gustó más el de la segunda saga. ¿Y Peter Parker favorito? Chinga, ninguno de los tres me gusta. Es que el otro güey ya tenía como 30 años cuando fue Peter Parker. Se me parece adolescente ni actaba como adolescente. El Andrew Garfield tampoco me agrada demasiado como a Peter Parker no se parece mucho a sus análogos. Y este güey menos, el de Marvel, yo diría que el menos peor para mí es Andrew Garfield con que es mi Peter y Spider-Man favorito. ¿De los tuyos cuál? Spider-Man concuerdo. Te voy a decir algo, yo las nuevas, las de este men no las he visto, las de Disney no las he visto. Yo, yo, o sea, yo te puedo decir que dejé de ver Marvel desde El Soldado del Invierno yo creo. o no, yo creo que desde Ant-Man, eso es más cerquita, pero o sea, ya tiene que cinco años y ya tiene rato más. Entonces, pero pues estoy enterado por los chismas y todo eso, ¿no? Pero me gustó mucho la de la de Amazing Spider-Man, o sea, esa es la trama no es la mejor, pero me gusta. Ajá. Hay gente que no le gusta eso de que esté así como tan oscuro y eso, no sé, a mí me gusta, la verdad, no sé, como que me gustaba mucho ese enfoque. Lo que no me gustó fue lo del Tío Ben. Ah, sí, eso sí es todo bien cañón, o sea, creo que ninguna persona en su sano juicio hubiera hecho lo que el Tío Ben hizo en esa. Te creo más la del primer Spider-Man, la neta sí. Entonces, ¿eres más del Snyder Cut o de Josh Whedon? No soy, realmente no soy de películas, yo soy más de series. De series. De series. Por eso dejé de ver películas literal, o sea, no veo, fíjate, me podría catalogar más como Chico Marvel, porque he visto más películas de Marvel que de DC, yo creo. De DC solo vi, o sea, ni las del Hombre de Acero he visto, yo creo. Vi una o dos, pero así las en X, ¿no? Vi la de Batman v Superman, pero también no me llama la verdad tanto la atención, o sea, no sé si es porque yo estoy más enfocado en los videojuegos o qué, pero no me llaman tanto las películas, no soy tan geek como esperaba. Ah, no, puede que sea justo lo que dijiste, a mí me gustan mucho las películas y de hecho por eso no le entro tanto a los videojuegos, creo que, creo que tuvo mucho sentido ese comentario. Aunque eso sí, estoy enterado de todos los mames, porque eso es bien chingoso. Sí, no, ay, pues ni modo, es que no, ¿qué pedo, eh? ¿Cómo que no te gusta DC? No dije que no me gustara, dije que no he visto tantas películas. Bueno, sí, sí, eso lo sé. Vi La Mujer Maravilla, vi la de Batman v Superman, ¿qué más salió? La de La Liga de la Justicia no la he visto, yo creo que cuando salga la Snare Cut la voy a ver en esa cosa. Sí, mejor. Y así, ¿no? Pero, de hecho, o sea, ni la que más me llamaba la atención que es la de Shazam, la he visto. Ah, de hecho, de hecho, esta te la recomiendo, o sea, no tienes que ver todas las anteriores, es buena por sí sola, es tranquila, es sencilla, pero está, está padre, la verdad. Es que es una persona que no aguanta ver una película de dos horas, es irónico, porque a mí me gusta, no sé si conoces Sherlock. Ah, no más, ¿te gusta la serie? Sí, sí, pero, o sea, sí, también me gusta, pero está larguísima, por eso. Es la ironía, ¿no? Porque no me gusta ver películas de dos horas, pero, o sea, me chutaba toda la temporada de tres capítulos de dos horas, un día, qué ironías de la vida, ¿no? Es que estaba muy buena. ¿Te gusta? Está muy buena, sí, yo también he visto series, casi no soy de series, pero la de Sherlock con Benedict Cumberbatch la recomiendo al 100%. Ay, es que no manches, sí, sí, está buenísima. Casi no veo series, la última que estoy viendo es The Voice y está buena, pero... A mí me gustó mucho. Sí, nada más que como que te quita la ilusión si eres muy de superhéroes Marvel, la neta. De hecho, es lo que más me llama, por ejemplo, tipo Watchmen, ese tipo de películas me gusta mucho, así como de que te da la cruz de la realidad. ¿Viste Watchmen la serie? No la he visto, pero la quiero ver. No manches, te la recomiendo. Honestamente, ves el primer capítulo y dices, ¿qué acabo de hacer esta hora? Ves el segundo capítulo y dices, ¿qué acabo de hacer esta hora y la otra hora anterior? Y así te la vas. Luego llegas al capítulo final y dices, ah, por eso vi de eso. Todo se conecta. Sí, si has visto la serie, digo, la película o el cómic de Watchmen, pues, está chido, ¿no? Tiene su tema y todo eso, para no spoilear a quien no lo ha visto, pero la serie, neta, que es una continuación digna. O sea, de verdad, te la recomiendo. De inicio a fin, está muy buena. Sí, sí tiene conclusión porque creo que ya está cancelada, ¿no? No, sí tiene conclusión, ya no va a haber otra temporada ni nada. O sea, ¿te refiero a que se concluye bien o sí se siente la cancelación? No, se concluye bien. O sea, creo que es como haber visto una muy digna continuación de la historia original del cómic. Aunque Alan Moore no lo apruebe, es buena historia. No aprueba nada. Ah, ¿cómo no? él una vez dio sus derechos para un capítulo de la serie de Batman y de la Liga de la Justicia o un capítulo donde salen Batman y Superman. Es lo único que ha dado derechos. Bueno, de eso creo que se vistió como payaso. Quedó, como dice la chaviza. Quedó, no va. Pero sí, en serio, chécate esa serie. Yo no le tenía mucha esperanza, pero es de las mejores que he visto desde siempre y nada más son como ocho capítulos. O sea, yo sí quisiera segunda temporada pero es de esas cosas que son perfectas así. Es que a veces sí, ya uno, ya cuando tiene más ya no es lo mismo. Por ejemplo, en Sherlock, las primeras tres temporadas joyitas. La verdad, la última, a mí por lo menos no me, ya no, ya fue como que nada más querían acabarlo ya porque tenían que acabarlo pero no sé qué opinas pero la verdad la última me dejó con la boca así como ¿sí las viste todas? ¿Las de Sherlock? No, de hecho, me quedé hasta la tercera que dices y las disfruté tanto y por lo que dijiste tal vez ya ahí fue suficiente. No mides la última. Bueno, yo diría que la vieras para que sepas pero no es lo mejor, o sea, no te esperas eso. Está bien, digo, está muy buena, volvería a ver las primeras tres otra vez, la verdad. Parecen películas. Realmente queda capítulos en una película. Luego cuando le predicas a alguien oye, tienes que ver Sherlock y le dices oye, ¿cuántos capítulos tiene la temporada? No, solo son tres y se caen como que son tres capítulos por temporada. No, es que cada uno dura dos horas y ahorita ya era en su tiempo porque ahorita ya hay muchas series que ya duran una hora veinte, una hora treinta, ¿no? Pero, o sea, estamos hablando de una serie de hace ocho, nueve años, ¿no? En ese tiempo era muy, muy raro ver una serie de más de treinta minutos o de cuarenta y si te, si era cansado, pero pues ya las nuevas generaciones ya no lo sienten. Sí, no, ¿te sabes el chiste de Plaguiachi? Es que este rato dice que si lo quiere poner. Ponlo, 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 de hecho, ese es muy bueno. Ay, no lo tengo en la mano. A ver, déjalo, busco. Es el del payaso, ¿no? El que quedó. El que quedó. Ah, sí, a ver, déjame lo comparto. ¿Lo quieres leer tú o lo leo yo? Como tú quieres. A ver, léelo tú, porque creo que yo ya se los he dicho. Ahí se ve, ¿verdad? Espérame. Ahorita he perdido. ¿Dónde está la pantalla? Ya la perdí. Acá está. Dice un hombre, ¿cómo le hace este bro? Un hombre va al médico y le dice que está deprimido, que la vida es dura y cruel. El médico le dice, el tratamiento es muy sencillo. El gran payaso Pagliachi está en la ciudad. vaya a verle, eso le animará. El hombre rompe a llorar, pero doctor le dice, yo soy Pagliachi. ¿Cómo es después? Se cierra telón y luego no sé qué. Se cierra telón. Se cierra telón, ¿no? No sé qué dice después, se me olvida. Está muy buena. Tercera telón. Está muy buena esa película, la verdad. Muy, muy buena, la neta. Pero, sí, te digo, la neta, la neta, Watchmen, The Boys, buenas series de, buenas series y películas de superhéroes. y caricaturas Los Jóvenes Titanes. ¿La original? La original, la Go no la he visto, no puedo hablar de ella. No, la original, 100% la original. La Go no puedo hablar. Oye, mandaste un mensaje ¿De qué era? ¿Yo? Ah, hace rato cuando, cuando me desconecté, que, oye, oye, espérame. Pues, viejo, yo creo que ya, va a ser todo, porque ya me tengo que ir. Te agradezco mucho que hayas venido. Sale, pues, pues muchas gracias por la invitación. Tuvo buena plática. A ver cuándo se repite, a ver si se hace algo por ahí. Va, este, ya sabes, si quieres que me meta a jugar algún día, tú dime qué hago y yo me meto. Porque te lo debo por lo de la semana pasada. No te apures. Entonces, así le hacemos, pues gracias por la invitación y pues nada. Antes de que te vayas, ¿tienes tu link de Twitch a la mano para ponerlo en los comentarios? Por favor. Me lo mandas por el mensaje privado aquí en la plataforma. Si puedes. Vamos a ponerlo. Así rapidón. Que ya, ya superamos los 800 seguidores. Está bien complicado hacer eso en Twitch. 800 seguidores, ¿de qué? ¿De Twitch? Sí, ya. Ah, no, qué chido. Sí, para compartírtelo, digo, porque ya tengo un poquito más de alcance últimamente. déjame te lo pongo de una vez. Va, va. Me mandaste mensaje, ¿verdad? Ahí te va. Donde sea, no te preocupes, aquí lo agarro. No, deja que cargue. Sí. Y ahí vas, ahí te vas a quedar ya definitivamente o vas a intentar volver a monetizar Facebook. Es que no sé, porque no sé si Facebook ya me bloqueó, porque ahorita tengo como que todas las opciones de monetizar bloqueadas, como que no me deja avanzar en el trámite. ¿Estás en rojo? No estoy en rojo. De hecho, tengo todo en verde. Es raro. Es raro, porque, o sea, rápido te platico. Monetización y normas de comunidad, todo estoy en verde. Tengo una infracción, pero aún así estoy en verde. O sea, no, ese ya se caducó hace tres, cuatro, cinco meses. O sea, eso no tiene nada que ver. Era muy diferente. Pero, para Level Up tienes que transmitir ciertas horas de directo de videojuegos, etiquetando el videojuego. Ya ves que luego dices, esta persona está jugando tal juego. Yo lo hago y ahí te da como una una barrita de porcentaje. Y por más que juegue y juegue y juegue y etiquete y juegue, no avanza la barra, sigue en cero. Entonces, bueno, yo he leído que tienes que mandar una apelación y obviamente no te va a aparecer la opción, pero con el link de las apelaciones, a lo mejor eso te sirve. Igual, sí, de hecho, sí me dijeron que tenía que, de hecho, me dijeron que nada más tenía que seguir jugando. O sea, tú sigues jugando. Pero pues bueno, voy a mandar como quiera un mensaje porque tengo otros problemas en la página. Es que está embullada la página, está bien rara. Pero pues de modo, eso es lo que nos toca, ¿no? Por eso mejor está la otra plataforma. Pero voy a ver, o sea, voy a seguir usando las dos ahorita por lo pronto, lo que resta del año. Bueno, entonces te comparto tu link de Twitch para que la gente te siga en todas las redes y gracias por venir, viejo. Hoy salí mi deuda. Nos vemos, descansa. Adiós, seguidores. Adiós, Adiós, Adiós,